Ey, yo aquí pero... Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¡Maricón! ¡Ey, como que! Escúchame una cosa ¿Cómo que maricón? Escúchame una cosa Dime Jonathan Estoy aquí Estoy con la santa de Bad Bunny Estoy pegándome una fiesta aquí ¿Estás pegándome una fiesta? El perreo me encanta y ahora quieres bailar Sabes como soy, sabes donde voy ¡Dime! ¡Dime! Necesito dinero Claro, el negro Necesito dinero, pero necesito dinero blanco Ah, vale, entonces tengo que hablar con mi contato, ¿no? Eh, ¿es posible tenerlo para hoy? Claro que sí ¿Sí? Sí, es posible, pero no 100% Vale, vale, vale ¡Guarro! Tengo que hablar con los dioses entonces Si es posible tenerlo para hoy Los dioses no tienen nada que ver con eso, ¿eh? Sí, porque les he rezado mucho Ah Y me van a dar dos coches Cuando tenga 25 Ah, que donaste sangre, ¿no? Dones sangre, claro Ah, tú eres un donador de sangre Claro, hay que apoyar el server Yo también, yo también ¿Cómo que? El mundo Ah La ciudad De los santos Yo también apoyo aquí En mi barrio Para que ponga farolas Efectivamente Hay que pagar impuestos, tío Claro, hay que pagar Haciendo Efectivamente Claro, claro Pues eso Eh Que donamos sangre Y Y me han dicho los dioses que Mis esfuerzos serán recompensados Serán recompensados Efectivamente Eh Gente Que estábamos En plan Lo puse a puesto Lo puse a puesto Que estábamos hablando unas cosas Unas cosillas ¿Qué pasa? Gente Ya está Ya esto empieza a tope Ya ¿Chao? Eh ¿Cómo que sí? ¿Quién es? Soy Rogelio Oye, este tiene una llamada tuya O mí ¿Por qué te acabo de llamar? Es que me va a dar Una llamada Es que te acabo de llamar Gilipollas Oye, este hijo La grandiosísima ¿Qué pasa? Me va el Alcatel Que vaya por Dios, chorbo ¿Te va bien o qué? Me va como las mierdas, chorbo Mi cabeza me va a reventar Dios Puta mierda Pues a mí me va perfecto Ah, bueno Pues de puta madre, chorbo Pero cómprate un 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 Iphone de esos Yo paso Voy a robar uno Y este no funciona A ver, ¿dónde estás? Estoy Fui a por mi coche Porque mi coche Era un puto topo ¿Entiendes? Sí Escucha Estoy donde los Iphone O sea, ¿dónde los taxistas? ¿Dónde los taxistas? Pues voy pa' allí A ver si puedo currar Sí, a ver si no está la jefa Y me despide en cinco minutos A ver, hombre Si no le hacemos ahí un apañeño Ya está ahí Mira, está Es que ya está aquí, coño Ya está aquí Dile que le vamos a hacer la grapa a Jepten Venga, voy a decirlo Venga Te espero aquí Ey Hostia, perdón Es que siempre me tropiezo, macho Para, para ¿Qué está la jefa? ¿Está? ¿Está la jefa? Está ahí detrás Voy a ir hacia el hospital Está ahí Ya buen día Es como va a tocar el bug Escuche Dime Pero, ¿viste que...? Hostia, no cerré el coche Ah, está Ven, vamos Me dice Mañana os cambio el traje Sigo con el traje de aviador este de mierda ¿Está ahí? A ver si... Como la pille yo Le dije que le hacíamos la grapalleta Le dice que... ¿Dónde está? ¿Qué se la hago de una? No, dice que... Le dije que te la explique Freddy Yo no te la explique Espera, que me voy a poner el traje Venga, ponte el traje Marica ¡Hombre, Aracleto! ¡Hombre! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Va atrás de servicio ahora, mozo? ¡Hombre! Pero, escucha A mí me dijeron Te cambiamos el traje este de aviador Pero sigo teniendo el traje de aviador Porque... Abrí la... Abrí la cancela La cancilla la abrí Y tenía el traje de mierda este Es que todavía desde el ayuntamiento No lo han cambiado A ver cuando lo cambian Cago en Dios Pues a ver si viene ya La tienda de ropa pa' aquí Cago en Dios Bueno, pues como ya hay cuatro Yo no me meto toce Vale, perfecto Anacleto, niña Escucha ¿Qué pasa, Anacleto? ¿Qué pasa, mozo? Está la jefa allí Vamos a decirle eso Uf Oiste Que huele muy mal, hija de puta Ya me limpio el pito, ¿eh? ¡Eh! Te he chupado la polla No, me lo limpio yo Por si acaso Ah, coño Pensé que... Bueno, pues Yo iré a echar gasolina Al taxi luego ¿Jefe? ¿Qué pasa, jefa? Dime Aquí te explica lo que es la gran payette Oíste, jefa A ver ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? ¿Hoy no me vas en abrazo, King? Eh, bueno Tendremos que hablar, creo yo, ¿eh? ¿A mí por qué? Es que hiciste algo ¿Cómo que hice algo? Si ayer estuve durmiendo todo el día No me dio tiempo a hacer nada Antes de ayer Antes de ayer Mejor vamos a traballar Sí, mejor A ver, pero dime una piste Eh, ¿Dominic? ¿Quién es Dominic? Bueno, lo colocamos Es un negro, Isi Ni puta idea Un negro, es un negro ¿Pero qué hice? ¿Hice algo malo? Bueno, luego tengo que hablar con él Y que me cuente Algo de un palo de golf Ni idea Yo no tengo palos de golf Ni idea No, apenas Vamos a traballar Vamos a traballar Oíste, yo tengo una espada láser ¿Quieres verlo? Eh, no ¿Lo explicamos la grapalleta o no? Tampoco Al servicio Atenta Pero solamente es para los que no Pero viste como suene Mira, sacalo otra vez Atenta, eh Pero tranquila que yo no lo utilizo Solo es para los que no pagan Claro Yo me porto bien, Chorba Tranquiles Ya tenemos la grapalleta Venga Un día de estos Te hacemos la grapalleta Allí en el callejón Venga Aquí Roger Al habla para la jefa ¿Me escuches? Sí, dime Calle Un momento Roger Al habla para la jefa ¿Me escuches? Sí, me Vale ¿Podrías venir aquí un momentín, jefa? A la sede Voy Eh, muchas gracias, guapiñe ¿Tú crees que si sigo llamando guapiñe a la jefa? Yo me la hago Calle Que me acaba de pillar Manchola aquí Escucha ¿Viste que nos saludaron en la radio de España? No ¿Qué hay un tío hablando ahora? Contrataron a uno de los dioses Que para que hablase En directo ¿En serio? Sí Me saludaron a Rogel y a Eduardo A Roberto, perdón Otra vez Rogelio ¿Me colgaste, joder? No, no te colgues Un turno Que no había cobertura y no se escuchaba bien Vale Pues está viniendo la jefa de camino Vale, pues estiendo por ahí Me va a dar una entrevista, supongo, ¿no? A ver, escúchame, también te digo que la jefa tiene una mala hostia Que flip Hay que tratarla con cuidado Vale, vale, vale Yo la respetaré ¿Cómo se llama la jefa? Eh, no tengo ni idea Yo la llamo jefa Tú la llamas jefa, vale Sí Antes no era mi jefa, la llamaba jefa Vale, vale ¡Jefa! ¿Todo bien? Vale, vale, vale Pues yo le llamaré jefa también Perfecto Venga, llego en dos minutos Perfecto Venga Cuídate Vale, vale Eh, escucha, Roberto Nos saludó la puta Dice Un saludo para Rogelio García Y para Roberto Que nos están escuchando En los taxis Sí, sí, sí No, no, no Te lo juro por... Te lo juro por... Te lo juro, te lo juro En qué emisión, de hecho no En España RP En la cámara del taxi En la cámara del taxi Emisión a España RP Sí, sí, sí Espera, espera Jefa, me tienes que dar un plus Buenas ¿Qué os pasa ahora? Me tienes que dar un plus A ver, no te llamé para esto Yo soy el de los... ¿Le tengo que dar qué? Un plus ¿Por qué? Porque en la emisora de España RP Dijeron Un saludo Y yo, y yo Para Roberto Y para Rogelio García Que nos están escuchando Ahí en los taxis de Compón Exacto Los mejores taxis de la ciudad Sí, yo... ¿No lo escuchaste? No ¿No sabes que los dioses pusieron a uno ahí hablando? Pues puede ser Pues no, pues... Te hice promoción De don, 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 taxis De los mejores taxis Yo me gustaría trabajar ¿Te has hecho venir hasta aquí para pedirte dinero? No, no era eso No era eso Pero es para que lo tengas en cuenta Los mejores taxis Don, 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 taxis A ver, ¿que le chupaste una teta o qué? Eh, no Le he dado mi teléfono Me dice que me va a llamar Para el trabajo, obviamente El de taxista Hombre, no te va a llamar Para el trabajo de buzo Hombre Igual quiere que le haga otro trabajo Ya estáis con los cuchicheos Eh... Entonces, ¿qué? Guapiña Estamos aquí hablando de una cosilla Te has puesto... Te has rapado bien rapado, ¿eh? No, es que fue de la depresión, Johnny No me lo recuerdo ¿Cómo de la depresión? Sí Rogelio, te he quitado de todos tus pecados Recuérdalo De la depresión se te cayó el pelo El patrón Ah, porque se murió el patrón Es verdad Cago en Dios Qué blandoides Chupapolles Madre ¿Quieres que celebremos una misa? La última letra era falsa Por favor Johnny, esperte una cosilla Escucha Dime ¿Sabes que ahora La radio que hay De Spine RP La radio de los coches Eh... Es tan directo Es tan directo, ¿no? Porque los dioses contrataron a uno Que hay en las empresas de radio Y nos enviaron un saludo Dijeron Un saludo Para el padre Roberto Y para Rogelio García Que están en En taxis Los mejores taxis de la ciudad Y seguimos poniendo canciones A ver qué canciones me pide por aquí ¿Y te hizo ilusión o qué? Hombre, claro que sí En la radio salí Johnny, yo el otro día te recogí Cuando tuviste un accidente No sé si te acuerdas Es verdad El cura ese Sí Un placer volver a verte Ah, Johnny ¿Quieres que le lleve a algún lado? Lo mismo digo No, eh, quiero Bueno, tú ya sabes lo que quiero Vale, pues vamos Y lo llevo a ese sitio ¿Qué va? ¿Puedo preguntar qué vais a hacer? Eh, claro Ir a rezar El puto padre Oíste Esto no es un confesionario Aquí Confesionario está En tu puta En tu puta iglesia Oíste Padre En tu iglesia Hay muchos niños Que le das caramelos Aquí No, no No hay niños En la iglesia de mi pueblo El padre ahora mismo está en la cárcel ¿Oíste? No hay ningún niño Seguro Confíesate A ver Habla con nosotros Se lo prometo Venga, confíesate Se lo prometo Se lo prometo Rogelio y yo tenemos experiencia Tratando con gente como usted Sí ¿Oíste, padre? ¿Tú alguna vez Viste a un sitio Donde había camping con niños? No, no Yo no soy ese tipo de persona Padre, mira Yo solo digo una cosa Padre El padre de mi pueblo Está en la cárcel No digo más Rogelio El mío está bueno Sabes como te he tratado Sabes mis intenciones Sabes que no soy así ¡Viva Jesús! He estado con Rogelio media hora En un coche Viva Jesucristo Y él ha visto mis intenciones Sé que ha sonado un poco mal la frase Pero Señor Bueno, tú dijiste Que Dios se lo va a perdonar todo Atropellamos a un biciclista Y tú usaste Usaste lo de que eres cura Para perdonar ¿Usted atropella a alguien? Estás utilizando el bug Señor No estoy utilizando nada Señor 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 Padre Dígame Si yo Si yo vendiese Cocaína Bueno, muchas drogas en general Jesucristo Jesucristo ahí arriba ¿Me perdonarías? Mire Yo no le perdonaría Yo Yo puedo ofrecerle algo Yo puedo ofrecerle la expiación de todos sus pecados Si usted se va a dedicar a eso Por un módico precio, ¿no? No, no Lo paga Jesús, ¿no? Por un 2% ¿Cómo que un 2%? Nah, es broma, es broma, es broma, es broma Es broma Perdóname, perdóname Parada, que me falta un 2% Vas a ir juntos a ganar Era broma, era broma, era broma, era broma, era broma Puta madre Era broma, que era broma Lo que le quiero decir Era broma, era broma La religión en mi ciudad Mire Pídele perdón Perdona Ponte de rodillas y pide perdón a Jesús Canta una canción celestial Para pedir perdón Venga, empieza Me arrepiento La canción Canta Tengo que cantar Claro, joder, eres padre, Chormo Empieza Tengo que hacerlo Empieza a cantar Me has mirado a los ojos y has susurrado mi nombre Síguelo, canta Reza un padre nuestro Un padre nuestro Vale, sirve un padre nuestro Eso me vale también, eso me vale Vale, sigue No, ya voy a proceder a rezar un padre nuestro Que sigas Que sigas esto ¿Y eso de Jesús qué tiene? Ameno, ameno, latiré Joder, un otaku Un puto sectario, chor Un otaku Joder, los toco Es que a partir de ahora No me pegues Los curas A partir de ahora Son otakus Claro, en estas generaciones Me cago en Dios Vamos Es algo que diría cualquier otaku A ver, pero tú no repartes hostias Esto es tan bien Sabes que cuando me pegas Me haces daño Y voy a morir Como sigas así Aunque tenga el poder de Dios De mi Vera No, es que vaya greña Voy a morir igualmente A ver, lo que vinimos a después ¿Sabes qué diría mi abuela, Johnny? ¿Sabes qué diría mi abuela? ¡Córtate esas greñas! A ver, Johnny Eso es Pero si te despidas los pelos del pecho Ya no eres un hombre para ella ¿A qué quieres dedicarte tú? Yo a qué quiero dedicarme Sí A no currar y ganar dinero Como todos Yo quiero... Es que no te lo voy a decir No tengo confianza contigo Padre, ¿puedo rozar mi... Soy de confianza Mi parte contra tu... No puedo demostrar la confianza Con mis palabras ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué digo? Neu, tea, alguien de acá, por favor ¿Todavía? Ufff Qué ganas de meterle un puñetazo Me acertaron Vete pa' la huerta A plantar fresas Oiga, le pico... Vete a plantar piliqueiras A tomar por culo aquí ¿Pero por qué? Toda la gente me trata mal Si yo no he hecho nada acá A ver... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dame un euro Dame un piti Dame un piti Oíste, dame un piti Vaya pelito, vaya pelito No le pegos, a ver, ¿qué te pasa? Me raparon, me raparon Llevas el pelito de Aaron Pippen Llevas una encima, me cago en Dios Oiga, me... A mi vidó usted, señor A mi vidó usted Me dieron algo Yo no sé qué me dieron Me obligaron a tomarlo Y yo como que yo no... ¡Vete a tomar por culo de aquí! Vete ya de aquí, hombre Déjalo, déjalo, déjalo Fuera de aquí, ya está Fuere, chon, no fuere No, pero... No, pero... No, pero... Puñetazos ya es demasiado Bueno, si le partes un diente Es que se lo pague... A escucharme Sé que... Sé que con palabras No voy a convenceros Pero puedo demostrar Cuál es mi aspiración ¿Cuál es tu aspiración? A ver... Quiero construir mi propia iglesia En este... En esta ciudad ¿Quién es construir tu propia iglesia? Voy a hacer lo que sea Lo que haga falta para conseguirlo Y lo que sea Lo que haga falta Lo que haga falta Lo que haga falta Lo que sea Lo que haga falta Lo que haga falta Eso te lo juro por mi iglesia Si yo ahora mismo... No, ese no es... En plan, ese no es el que tiene un problema Ese no es el que... Que tiene un problema Buenas tardes Que tenga un bonito día Hola ¿He necesitado un taxi? Taxis Corporation Con la mejor música de la ciudad Y encima si montan el taxi Se lleva un saludo de la radio Se lo juro Nada, nada, hombre Vale, usted es un bien Pero bonito día, loco Igualmente, guapito Gracias por... Hola, buenos caballeros Hola, buenos Mira, vengo a haceros una oferta Este es... Este es... Este es... Sí, la voz de... Este es o no es este? Me muevo de Badura Que es el de basurero Yo me llamo Manuel Ah, pues no, no es ¿No es él? ¿Quién es él? Habla muy parecido A ver, estoy buscando a un señor Para decirle una cosita fuera de mente Sí Que se llama Segismundo ¿Es usted? Segismundo es mi primo Yo soy Rogelio Me cago en los muertos Vaya Pues yo creo que quiero hablar contigo Claro, Segismundo es el otro, ¿no? Segismundo o... ¿Qué pasa? Ha confundido a tu primo Segismundo Con un chaval que aparenta de voz 12 años No, no, pero es que a lo mejor Estoy buscando a Rogelio No sé, Segismundo Busca a los dos Igual buscas a los dos, sí Claro, busco a los dos Por lo de ayer Bueno ¿Tú estabas ayer en el hielo? Yo es que no me acuerdo nada Vale, pues te comento Por eso son las nubes Yo es que no estoy para estas tonterías, caballero No, no, pero nada No, es... Bueno, dime ¿Qué oferta nos ibas a hacer? Que si montan el taxi Dog Compu Corporation Se llevan un saludo De la radio Spain RP Hostia Sí, el chico que habla dice Un saludo para Rogelio García El mejor taxista de la ciudad Y los que lleven el taxi Pues también lo saludan Antes saludo al padre Robert Ah, en verdad El padre de antes Bueno, ¿quieren el taxi? Si me saluda una radio Yo me monto Yo me monto Si me saludan Yo me monto Sí Os juro por Dios Que os saludan Sí, sí, sí Yo monto Vale, pues vamos De una Me das una vuelta Y me das de vuelta Vale Sí, pero a ver Tiene que pagar Si no la jefa Sí, hombre, claro, claro Vale, pues vamos Si pago por el saludo Vale, dime cómo se llama Yo soy Kevin Vale, lo voy a poner Kevin Quiero un saludo de la radio Para Kevin Para Rogelio García Un saludo para Kevin Para Rogelio García No, a Rogelio Buenas tardes, Rogelio Hola, buenas ¿Quieres montar? Espera, espera Yo también quiero ir Vale Venga, vamos Venga Nos saludan a todos en la radio La voy poniendo Sí, sí, sí A ver, decirme nombres Rápido Manuel Lara Manuel, Lara y Y yo chaval A ver, dime los nombres ya Manuel, Lara 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 Y el otro El de adelante Yo soy Kevin Kevin, Manuel, Lara Y Rogelio Qué rico pollón Vale, perfecto Queremos un saludo para la radio Venga, la pongo ¿Y qué canción queréis? Que nos pone la canción también Es verdad, es verdad Me pide leche Queremos, me pide leche Y queremos un saludo también Hombre, yo preferiría Alguna vez un chupar O la de cuando te desfiezo No, me pide leche Queremos, me pide leche Pues me pide leche Gente Ir a la radio Es que yo no sé dónde está Ir a la radio Y decir que nos saluden Y que pongan Me pide leche Hostia, que os tengo que cobrar ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién paga ahora? Pago yo, pago yo Venga ¿Me voy conduciendo? Hace una vueltasita Es que si no, va a que son de leche Vale, te voy haciendo la factura por pay, ¿vale? Vale ¿Me hace que me va a llegar a mí? Esta gente se debería bajar Pues sí, bajar con él Vale Medida de seguridad A mí me hace que cuando te llegue la factura Y me vuelvo a meter Vale, ya está la factura Por pay, pues Queremos el saludo, ¿eh? Me pide leche, gente Ir a decir que va a ir de la radio Ey, ponte brazos cruzados, Manuel ¿Queréis modo radio, gente? Modo diablo Modo diablo Dos dominao Poned unos cinturones, ¿eh? Lo tengo puesto Dos dominao Dos dominao Ey Asesino Asesino Venga, a ver si nos saludan, ¿eh? Suerte, ¿eh? Venga Qué temazo de Freddy Mercury, macho Para mí es el mejor cantante Para mí es el mejor cantante Vivo en la vida Sí, el mejor que hay En la vida A través de Twitter Hola, pueden poner Don't stop me now Un saludo y un bonito corazón Pues para aquí está Don't stop me now Siguimos en directo En Spine RP Radio Son las 5 y 35 minutos Y nos estáis escuchando Desde España En este lunes 18 de mayo Podéis pedir vuestras canciones A través de nuestro correo electrónico Radio arroba spinerp.com A ver si ponen mi teléfono En nuestro Twitter Arroba radio spinerp Nos vamos ahora Con una canción Que nos pide David Si podríamos poner Se iluminaba De frente de Palma Y Ana, mira Pues ahí están Este Hay mucha gente La siguiente Igual la siguiente ya, ¿eh? Oye, pues me puedes mandar Sí, pero esto de enseño ¿Esto de enseño? Sí, sí, sí Están en directo ¿Quién es el que habla de la radio? No tengo ni idea No tengo ni idea Pero escúchame Escúchame Que antes me saludó A la gente que llevaba Y a mí Y dijo que era el mejor Pasista de la ciudad Igual luego nos contesta Venga Dale, dale Venga gente Tenéis que ir a decirle ahí Que nos pongan la canción Y que nos saluden Que la chica que bailaba en el taxi Se enamoró de su boca Perfecto Oye, pero Se ilumina Me acabo Todo el mundo cantando ya, ¿eh? Pero no es que esta canción Pero la madrugada Pero hoy con fortuna Así que mi cuerpo bola, bola ¿Qué canción queríamos? Me pide leche Me pide leche Me pide leche No me gusta nada, pero bueno ¿Cómo que no? Me pide leche En la boca se la he hecho Me pide leche Madre mía, madre mía Yo un día quiero ir a la entrevista De una radio, ¿eh? De eso Y yo, 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 yo ¿Cómo se va? Pero claro Tienes que ser importante de la ciudad, Manolo Tú no eres nadie Yo soy el mejor taxista de la ciudad, Manolo ¿Has salido? ¡Eh, eh, eh! ¡Manuel, díselo! ¡Vámonos, chulo! Vaya a quedarte Ella es pa' ir Y yo diga lo mismo que a mí o a mí ¿Pagaste ya la factura o qué? Depaño Sí Depaño ¿Cómo? Se iluminaba Joder, macho, vais muertes todos, ¿qué? Es que yo no me sé esta canción Es que está la misma de las cosas Es que esta canción la conoces tú, Robelio, tú Hombre, ¿por qué hay que salir de fiesta más? Yo salgo de fiesta, pero canciones yo que sé del Papu ni o algo de hecho Bueno, es que esto de fiesta no suele estar, esto está en la radio, si mal Esto lo ponen, vamos, en Radio Leche Esto suele estar en la radio de la radio Radio Leche Esto es más muy conocido Este lo va a escuchar mi padre de la radio, a ver, a ver, a ver, a ver, si está que pago ya Venga, hombre Uy, el viaje se acaba aquí, eh Luego venga, vete para de nuevo ¿Quién quiere pagar otra vez para salir? Yo pago, venga, pero... Venga, pero, no me está nada de cuenta, Rogelio, esto Venga, pago yo, venga Venga, ahora son... Son 600, ¿no? No, ahora son 637 Ah, vale Me dio, pero escucha hasta alguno, si no, no he montado aquí, ya no me he montado aquí Bueno, lo siento Pero, Rogelio, si... Yo puse el pay para el mar cercano, puse el pay para el mar cercano Rogelio, espéjame, si ayer me robaron todo mi dinero, si estoy pobre Lo siento, luego te la pago yo Sí, es tanto que me hacía yo Es que para no estar grabando Ya cambió de canción y no dijo nada, cabrón Pero de saludo, pero de saludo es... Me vuelve a dar una siesta Bueno, hay que esperar un... No, que no, que no, que es verdad Pero, joder, hay mucha gente, tienes que empezar eso Pero, hay mucha gente, tienes que empezar eso Yo estoy a hablar, voy a hablar con ella a ver que pueda salir a la radio Yo quiero una entrevista más grande Rogelio, yo voy contigo, si quieres Yo... ¿Pero qué mierda canción es? Pero para eso hay que tener, para eso hay que tener voz, eh Claro, mira Hola, buenas tardes, ¿qué pasa, gente? ¿Todo bien? Me llamo Rogelio García y estamos aquí en la radio 2.0 Spine RP ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas tardes, a todo bien, venido al programa de radio de... Pero yo hablo conversando de los cojones, ¿eh? Tienes que ponerte buenas tardes, aquí Willyrex, comentándolo Willyrex Willyrex Ese es el youtuber ese Antoque mi rey So... Ahora que me gusta, eh Es que yo con esta canción voy a empezar a llorar, se me está recordando al patrón, eh ¿Qué haces? ¿Usted va a botar? Jota, jota ¿Qué es? ¿Cómo quieres un doble? Está sonando un motor raro desde el tengo, eh Pañuelos Ay, pañuelos, que ruido Pártame un pañuelo, por favor Límpiame, límpiame tú los ojos, por favor Ostras, espera, bueno El patrón ¿Pero qué pasa? ¡Yo! ¡Vamos! ¡Es un disco! Que me cambio la canción, que me estoy deprimiendo, hombre Es que estás depresivo, ¿eh? Creo que me estoy deprimiendo Y me adelanta una ranchera de mierda El que se suicidete ahí ¡Ay, ay, ande a una carrera! ¡Moteros de mierda! ¡Fuera de aquí! ¡A patas! Esto es bachata Esto lo que está sonando es bachata, ¿eh? Sí, sí No, es verdad, es bachata Me están dando ganas de subirme a un barranco y... Pero bailar algo, coño, bailar ¡Pero es que, Romelio, si ponen esta música, tío Mira, mira, es que barato, ¿no me ves? ¡Pensadla ahí! ¡Hostia! Mira cómo bailo, mira cómo bailo está ¡Dale ahí! Mira, como no me cambien esta canción Te juro que me está un poco tan una farol Mira, hermano, esto parece la canción de... Yo qué sé decir, de la romería de... ¡Como! ¡Como! ¡Vamos, que baile, tico! ¡Romelio, baila, baila, suelta lo que hace! ¡Suelta el volante, eh! ¡Me sueltan los cajones! ¡Suéltalo, suelta, baila, baila! ¡Suéltalo, suelta! ¡Suéltalo, baila! ¡Veva! ¡Veva! ¡No te lo llevamos a plaza! ¿Qué coño nos traes aquí? ¡Hombre, yo llevo donde era el sitio! ¡No, el sitio es... ¡No, pero lleva el choque! ¡Estoy a paciencia! ¡Ay, ahí nos saludan, eh! ¡Suéltalo, claro! A ver, ¿séltalo aquí? ¡Vamos, vamos! Esto era Lewis Capaldi con una canción que se llama Before You Go Estoy intentando encontrar el mensaje de la persona Mira, aquí está Ana nos pide la canción de Before You Go ¡Joder! ¡Aquí caos! ¡Que da el saludo después de la canción! Pues aquí estaba Lewis Capaldi con Before You Go Ahora vamos a mandar unos saludos Primero de todo, Ruthie nos pide que le mandemos un saludo A Lara, Kevin, Rogelio y Mami ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me he enterado, tío! Nos pide también que saludemos a Gustavo y Horacio Pues Gustavo y Horacio un fuerte saludo Y ya que ha dicho Gustavo y Horacio Vamos a escuchar Atrapado de Estopa Que también... ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Está aquí dame la pauta, eh! ¡Escúchame, apaga la radio! ¡Apaga la radio! ¡Pero que no saluda, hijo de él! ¡Pero que se está chillando, se está chillando! ¡No me he enterado el saludo! ¡Lo siento! Voy a poner... ¡Bajo, te digo que tengo que cobrar el poderaje! Bueno, escuchamos a los estopados... ¡Pero si yo te he dicho que lo llevo a la garaje! ¡Pero si yo me he atrapado y después, pues ya! Pero antes pagó el pañalos aquí, ahora me he atrapado en esta canción No, pero es que ¿para qué nos ha caído aquí? Si te dijimos que es un principio a la garaje En ningún momento ¿Qué me gusta yo? Mira, os voy a invitar yo ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Pero yo ya he pagado a mis 700, eh! ¡Sí, los cojo hoy! Bueno, perdón, no le he pagado porque no me va ¡Toma dos! ¡Ah, mira, ahí lo tienes! ¡Este paraíto cero! ¡Joder, esta canción es una mierda! ¡Pues la cambia! ¡Este me da el radio! ¡Mira, paraíto, Rogelio! ¡No, es que...! ¡Ahí está, muy bien! ¡Pero! ¿Pero quién es el chaval que está hablando en la radio? ¡No tengo ni idea! ¡Pues pregúntalo! ¡Pues pregúntalo! ¡Pues pregúntame! ¡El Pepe Villuela, ¿no? ¡El Pepe Villuela, ¿no? ¡Pues pregúntalo! ¡Pues pregúntalo! ¡El Pepe Villuela, ¿no? ¡Ey, pero que no os creíais lo del saludo! ¡No os lo creíais! ¡Yo sí! ¡Ya no me lo creíais! ¡A mí que hay un trole increíble! ¡Que no, que no! ¡Que esto es real! ¡Chaval! ¡Este de la radio estoy flipando! ¡Y cuando cobrará ahí todo el chaval! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! ¿Dónde eres? ¡Dime, Dios de Cádiz! ¿De qué parte? ¡De... Bueno, de Capital! ¿De Capital? ¡De Móvil, ¿qué? Bueno, en verdad, no de Capital, pero por qué quiero hacer la parte? ¡Dale! ¿Por qué yo sigo dejaré de la frotera? ¡Dale! ¡Dale! ¡Está bien en directo, eh! ¡A mí me está molando, así, lo del taxi, saludos, saludos, finjano! ¡Tos los fines de semana estoy allí! ¡Olé! 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 ¡Pues sí, puede ser, puede ser! ¡Pues sí, puede ser! ¡Pues sí, puede ser! ¿Cómo te llamas, probablemente? ¡Eh! ¡Mariano! ¡No sé! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Sí, el que mismo, el presidente, soy yo! ¡No conoce a ningún mariano del puerto! ¡No conoce a ningún mariano! ¡No, no, pero es que no es el puerto del 3! ¡El puerto del otro! ¿Qué puerto? ¿Puerto 2? ¡Puerto 2! ¡Puerto 2! ¡Puerto 3! ¡Venga, cuarte! ¿Qué puerto eres, de Puerto Real? ¡Sí! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues nada que no es el puerto del 3! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Dale! Tío, la primera vez que me encuentro a alguien que sabe tan cerca, eh! ¡Estamos al lado sentado! ¡Estamos cerca! ¡Joder! ¡Si salió chillo me escucha! ¡Bien, mira! ¡Está sin pare! Escúchame Rogelio, aquí pone los precios en inglés y pone inicia el chargue ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Ostia, ostia! ¡Ostia, ostia! ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Ostia, ostia, ostia! ¡Inicia el chargue! ¡Mentira! Aquí pone... ¡Por media milla, 40 euros! ¡Eso, eso! ¡Bueno, no, mentira! ¡40 dólares! Por media milla y una milla... ¡Cera, 100! No, aquí pone por dos minutos... ¡40 centavos! Y luego pone... Eh... Precio... Su cargo de entre semana... ¡1 dólar! ¡Perfecto! Y luego, si no... El tarifa nocturna... ¡Está estimando, eh! ¿Qué entiende el catalán? Yo siempre soy catalán, ¿no? No soy catalán, ¿no? No soy catalán... No soy catalán... No soy catalán... No soy catalán... ¡Mierda, mierda! ¡Esto tenía diez años! Es lo que ya veo en diez años... ¡Piri, piri, piri! ¡Piri, piri! ¡Piri, piri! ¡Piri, piri! ¡Piri, piri! Pues canta, canta! No, 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 no... ¡Chana Konekiu! ¡Chana Konekiu! ¡Cana Konekiu! ¡En nowenkiu! ¡En nowenkiu! ¡En irgendwieu! Es Hesís Conie Quint! Es Kenny Pocket Cry.... Mira como lo llevas ahí, eh? Yo lo llevo bien mira... Es caga allecuene... ¡Toma gorro, pирaleos de apuetto ni! Buena escuela... ¡Yo si lo tenía ahí! ¡Laomieu! Agua con loco... É HESIotics... ¡E И psych Learning Square...! Vámonos... Ok... Escunya... ¿Qué dice ahora éste? Esc需ado lowplant Suk... ¡An ayú... No, no, no. Vale, Q. Hostia, ¿qué le hagas con mi Dios? Casi se me ha decretado la mente. No, a todos, a todos, tranquilo. Me han explotado 5 neuronas. A todos. Poco parao, psicólogo. Si te enteras de quién es el que habla en la radio, pues dámelo en la de roja. Perfecto. Espera, que salga la puerta, por favor. La que no tenemos, ¿cómo? La que no tenemos. Rogelio, ¿qué tal? Se abre la puerta de todo solo. Ostras. Ah, que iba a todos por eso no lo vi, eh. Por eso no lo vi, eh. Topísimo. Ahí, Rogelio. ¿Y os caja que me habéis? Perfecto. Voy al mecánico. Al, al... Al... Badulakes. Ahora, hostia, una nana que... ¿Te vienes? Bueno, pues muchas gracias por confiar en dos computaciones. Muchas gracias. No tendrá una venda, ¿no? Eh, sí, espera. Lo sacude aquí dos. Que parezco... Rogelio, por favor, te tienes que enterar de quién coño es el que habla en la radio. Y yo, un shabat, un shabat. Jefa, jefa. Pe, 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 pe. Pero qué mierda es esto. ¡Hostia! ¡Tírales! ¡Tírales! ¡Vamos a por Peña! ¡Vamos a por Peña! ¡Pero poned! ¡Pero poned la radio, coño! ¡Que nos mande un saludo! ¿Pongo la radio? Sí, Spine RP. ¡Eh, eh, eh, eh! Pero este, la radio no hay rave, Chol. ¡Qué grande donde me has dejado! A ver, la radio que pone. A ver. Muchas gracias por la donación. Ahora, aún no me salió el nombre. Espérate. Marcadme ahí, garaje central. Vamos a recoger Peña. Pon la radio, Spine RP. Sale arriba a la derecha, más o menos. ¡Pero suena muy alto esto! ¡No os escucho! ¡Bueno, que me da! ¡Dale! ¡Yo no lo escucho! Me parto a los cojones. 500 pesos de entrada, eh. Gracias, tío. Vale, la cobráis vosotros. ¿Dónde has dejado el padre? No tengo ni idea de ti. Ok. A ver, espérate, espérate un momento, Johnny. Para, 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 para. Yo no escucho una mierda. Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No escucho una mierda, eh. ¡Límpiate la acera de los oídos, Rogelio! Sí, puede ser, eh. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Y poniendo, y poniendo un tweet! ¡Míralo, míralo! ¡Está hablando! ¡El autobús del vicio está activo! ¡Subir y disfrutar! ¡Cruzalo ahí, que voy a por clientes! ¡Ahora voy! ¡Venga, pon ahí! ¡Hostia, quitaron! Esto puede ser increíble, Rogelio. De la ida ahí arriba. Baja, baja, Johnny, baja. Johnny, baja. ¿Quieres montar en el autobús del vicio? ¡Hostia, esto qué es! El autobús del vicio. ¿Y a dónde me llevo? Al vicio. ¿Quieres montar, sí o no? Usted solo pierde tres. Yo, Rogelio. Mi compañero, John. Ah, coño, Rogelio. Venga, tres, dos, uno. El autobús del vicio, monta. Venga, pues. Subimos, ok. Hola, guapiña. ¿Quieres montar en el autobús del vicio? ¿Queréis montar en el autobús del vicio, chicos? Si queréis montar en el autobús del vicio, tenéis cinco segundos. Cinco, cuatro. ¿Pero esto dónde va? Esto va al cielo, al vicio. A mí no me metas prisa. ¿A dónde va esto? Esto me da miedo, eh. Bueno, si queréis subir, subís. Ah, como morra. Soy Rogelio, señorita. Lo acabo de llevar en mi taxi. Ah, pero ¿me va a saludar el tío de la radio? Hombre, si os montáis todos, vamos a hacer un macro saludo. Vale, pues entonces me subo, venga. Venga, va. Perfecto. Pero cóbrales, cóbrales, Rogelio. Pues a tomar por culo. ¡Ey! Señorita. Bajar todos, hormigo. Son 200 dólares la entrada. Bajar hormigo. Tú llega, tú llega primero. No, no, señorita. Baja o le bajo yo. Los saludos no son gratis. Bájame tú, bájame tú. Vamos, baby. Yo te bajo. Que te baje. Uy, me estoy poniendo nervioso, eh. Siéntate a mi lado, siéntate a mi lado. Baja de aquí, venga. Pa' abajo, venga. Me cago en la madre que te parió. Kevin, paga tú. Venga. Venga, pago yo a los dos. Venga. Sí, paga tú a los dos. Luego te lo devuelvo. Venga. Ey, ey. Buen dios. Venga, voy. Aquí, al que se suba son 200 por persona. Son 200. Opi. Opi. Ved, págame en mano. ¿Tiene totaleno alguno? Vamos para ello. ¿Alguno tiene totaleno? Ya lo he probado. Venga, vamos. Venga, totaleno, bloques. Soy J Corcu. Encantado de conocerle. Encantado de venir al bus. ¿Cuánto cuesta? Son 200. Vale, perfecto. J Corcu. Pues vas al banco de ahí al lado y lo sacas. Asesino. Dale, dale. Conor. Venga, uno, dos. Uno, dos. Cabo en dios. Bajamos la entrada aquí. Rogelio. Hola, ¿tod bien? ¿Qué pasa, señor? Hostia, padre. ¿Quieres montar en el autobús del vicio? ¿Qué ha pasado, tío? 200. ¿Quieres montar en el autobús del vicio? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué he despertado en el hospital? Yo qué sé. Nosotros nos fuimos del taxi. No tengo ni idea. Padre, no tengo ni idea. ¿Quieres montar en el autobús del vicio? Solo llevo 70 encima, si te sirve. Pues... No. Vete al banco y lo sacas. ¿Y qué se hace en este autobús? Por viciarse. Vamos a meternos coca. Vamos a hacer de todo. Metido de leche. Bueno. ¿Lo que se hace en una rave, Chorbo? Claro, tú qué te piensas. El autobús del vicio. Ni pa' ti ni pa' mí del vicio. Kevin, ¿tú estás subiendo en el autobús? Voy a... ¿Cuántos tengo que pagar? 200. Y tú, por ser cura, 250. ¿Cómo que 250? Lo siento, señores. Si quieres montar... Rogelio, déjamelo. Es que tú vas con el señor. Es por dos la entrada. Bueno. Venga, te pago 200. Eh... ¡Eh! Bájate tú, usted ahora mismo. A ver, a ver. Tú, 200. J Corco. Rogelio, ¿me escuchas? Sí, dime. Hostia. ¿Dónde coño va esta del autobús? Hay que hacer entrada gratuita. Los cojones. Venga. 200 pa' mi bolsillo. ¿Cómo te llamas, Rogelio? J Corco. Ni pa' ti ni pa' mí. Venga. 200 pa' el bolsillo. Venga, venga. Ahí está. Venga, Ju... 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 Pa' dentro. Venga, minico, pa' dentro. ¿Pero qué vais a hacer? Ay. ¿El autobús del vicio? ¿Quieres subirse o no? ¿Qué pasó, chicos? ¿Corre peligro, Rog? Dígame. No. Ni uno. Vámonos. El que quiera entrar al autobús del vicio son 200 la entrada. Buenas tardes. Hola, Manuel. 200. Nos van a saludar, seguro. Sí, pues yo desde aquí no me entero nunca. Está muy bajita igual. Eh, vale. Son 200 pa' tu subir. Joder. ¿Pero esto qué es? ¿El autobús de qué? ¿De la muerte? ¡El vicio! ¡El autobús del vicio! Rogelio, ponme una multa de 200. Ya lo tengo aquí, Rogelio. Venga. Tú, detrás, pa' allí. Venga. Yo tengo... Vale, pues dame. 200, venga. Apolo, vete, vete con Rogelio. Vamos atrás. Pero en el buque es de la muerte. ¿Cuál es su nombre? J Corco. J Corco. J Corco. Venga. Venga, para adentro. Venga, padre, para adentro. Venga, padre, para adentro. Venga, para adentro. 2, 72 y después te lo pago, ¿qué? No, no, los cojones. 200. 200 o nadie entra, venga. Rogelio. Venga, vamos, vamos. No entra nadie. No entra nadie aquí, venga. Es por la seguridad del autobús del bici. Pero bueno, pero bueno. Seguridad del autobús. Venga, que pase el siguiente. El que me ha acabado de pagar. Oye, ¿dónde lleva esto? Sí, paso. Venga, Rogelio. Esto lleva al bici, compañero. Maricón, Maricón. Maricón, Maricón. Maricón, Maricón. Súbete y disfruta. Hostia, eh, pa'lante. Vamos al bici. Perdón, perdón. Eh, John, perdón. Señor conductor, vaya que esté un poquito pa'lante porque está usted. Entra. Seguro que no hay peligro, eh? No, no hay. Cero peligro. Se entra, pero no se sale en este autobús, señales. Eso es. Eh, tú, tú acabas de salir. Tú tienes que volver a pagar. ¿Dónde está? Que sí, yo no he entrado. Gitano, pa' dentro. El gitano no ha entrado. No, pero el gitano es de la ISL, joder. Que ese no es de la ISL. Bueno, pero más o menos. Ese no es, que no es el mismo. ¡No! ¡Gitano, baja el mismo! Vete acá a sacar el gitano. Vete a sacar el gitano de donde se queda. 200, pa'l gozín. 200 pa'l gozín. Me cago en la leche. Pues espérame. Me espera cinco segundos. Venga. Sí, te esperamos. Venga, dale. Johnny. Johnny. ¿Qué coño? ¿A dónde vamos? ¿Cómo se llama el greñes? Johnny. Johnny. Ya claro. Venga, todos para adentro. 200 cada uno. Venga, todos para adentro. Creo que va a haber que mover la zona. 200 cada uno, venga. Está, está viniendo la policía. Está viniendo la policía. Joder, qué puta. Venga. Vámonos, chicos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Eh! ¡Que uno que pagó se quedó ahí, joder! ¡No! ¡Vamonos! ¡Volvé! ¡Shorbo, chorbo, chorbo! ¡Ponme musiquita ahí! ¡Dale, chorbo! ¡Dale, chorbo! ¡Chorbo, chorbo! ¡Dale, chorbo! ¡Pero pon la demente, si no no la escuchamos! ¡Pero vuelvan, vuelvan a por el que pagó! ¡Pon la demente, pon la demente! ¡Dale y! Me pide leche. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Me pide leche! ¡Tú! ¡Oh! Dale, dale, que lo den por tú Dale, dale, caña, dale, caña Sube, sube Rápido Corred Si, te los doy a ti ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Ah, el chorbo está ahí, el chorbo está ahí abajo Espérate, espérate Vamos, vamos Que viene la poli, corre, vamos Todos, todos, venga Espera, espera, que voy a guardar una cosa por si acaso Vamos Venga, papulo, entra Calleja, entra, Calleja Papulo, papulo Tengo que pinchar Pero me pinchas algo que podamos cantar todos Para ir calentando un poquito Este autobús del vicio La de Carmiña Dale, dale, dale Uy, 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 uy Uy, 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 uy No, no ha pasado nada No, no Venga, dale, dale Pon música Me pide leche Espera que me está llegando Uy, pero la música sin copyright No, pon la tusa, pon la tusa Sin copyright Todos bailando, todos bailando De la cucaracha De la cucaracha De la cucaracha Mirar, mirar, mirar Caracha De la cucaracha Hace sí Y se emborracha Y se emborracha Y se emborracha Y se emborracha Píjala Píjala Falta Vamos a la playa Montar una fiesta a la playa Se escucha bien Márcame, Rogelio Mételo Deja esto Deja la radio Píjala Otra Píjala Píjala Me pide leche Me pide leche Porfa Me pide leche Pero deja la de Ponme para Miguel Ponme para Miguel Por favor La chica ha hablado Porfa Esa me gusta mucho La chica pa' fuera Atrás por culo, Rogelio No, es brome Es brome La única mujer de la fiesta La quieres echar, Rogelio Joder Es que a mí me van otras cosas Las cabras Vamos a subir una cabra Al autobús Cabrón Vamos al monte Miña de leite No lo he hecho reisitado Los gallegos Que canten, hostia El día El día Feito Bueno, estos gallegos portugueses Es verdad No hay que quitar la radio, Armeno O la radio O la radio O bajar un poquito Estos gallegos portugueses Me dan asco Los gallegos portugueses Son unos copiones La radio está quitada Hico mío Está quitada ¿Está el cura aquí dentro? Tenemos a un cura En el autobús No, 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 no No, por aquí no Por aquí no No, por aquí no No, por aquí no No, por aquí no No, por aquí no Era por arriba, Johnny Era por arriba Joder Adiós 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 Vamos a meternos unas rayas aquí Esto es la fabri, eh La fabri Venga, venga Venga, ¿quién tiene pollos para sacar? Para, para ¿Quién tiene pollos? Un pollito por ahí, no Venga, unos derrapes, unas rayas y para la disco Eso es Eso es Pero para ya, para Tira, para la música, por favor Tira, para la arena, tira, para la arena ¿Cómo que pare la música? Métete Un rato bus Métete de una Dale, dale, dale Hacemos la operación necora 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 Vamos, dentro de un rato Vamos a recoger un poco más Vamos ya para el agua, hombre No, hombre Súbela ahí Súbela ahí a la música Ponme otra Johnny, ¿puedes rezar un padre nuestro, por favor? Vete que tengo aquí el payoneer, choro Me pide leche, eh Qué triste Pon me pide leche ¿Cuál es me pide leche? Yo no la he escuchado Me pide leche No Pon la canción Escúchame, conductor Os encontráis bien Enseñársela al conductor Venga, enseñársela Pon la canción Que le va a gustar Le va a gustar, le va a gustar mucho El señor te protegerá De todo esto Mi pana Miguel Mi pana Miguel ¿Qué es esto? Escúchate, escúchate Escúchate, escúchate Escúchate Por arriba Escúchate, escucha la letra, eh Díxalo Badburni Eso qué mierda, hermano Silencio, silencio Escúchate la letra 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 Dale, cierre en el orto Dale Argentino de mierda Venga, vete a cuidad El efecto Recto, recto, recto Recto, recto Me pide leche En la boca No pares, no pares Tira el autobús Tira el autobús No pares No pares No pares Por las escaleras Por las escaleras Dale, dale, dale No No, la bombó La bombó Me va Increíble Increíble, maravilloso ¿Qué es lo que pasa? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Me parto! ¡Johnny! ¿Estáis todos bien? Sí, 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 sí Vamos a bailar aquí, va... ¡Eh, mira, mira cómo bailo! Vamos a darle el agua, chicos Menos mal que se la da, ¿eh? ¡Hostia, Paco! ¡Hostia, puta! Johnny, Johnny, mira, mira, Johnny Ya estaba sin aire, ¿eh? ¡Johnny, vamos a darle un bailoteo! ¡Mira, mira, mira! ¡Le pide leite! ¡Le pide leite! ¡La boca se lo doy! ¡Johnny, otra ruta, ¿eh? ¡Cogería otro autobús! Yo creo que alguien la palmó, ¿eh? Vamos pa' aquí, vamos pa' aquí Voy a bucear, a ver si alguien la palmó ¿Ha palmado a alguien? ¿Ha palmado a alguien? ¡Madre mía, clip! Hacer clip de eso No ha palmado a nadie, no ha palmado a nadie Estamos todos bien ¡Vamos! Estamos todos bien ¡Johnny! Estamos todos bien, no ha palmado a nadie Esto fue lo mejor Esto fue increíble Escúchame, la próxima cogemos un autobús enmascaraos Nos lo llevamos pa' un sitio y los secuestramos, ¿eh? Y hacemos, robamos algo con ellos, ¿eh? ¿Te parece o no? Sube por aquí, por aquí, que hay escaleras ¡No, la puta que me parió! ¡Se ha subido ocho veces! ¡Boludo de mierda! ¡Boludo! ¡No se me ha fusionado, yo! ¡Fusión! ¡Ah! ¡No se ha subido ni una escalera! ¡Soy un pelotudo! ¡Argentino de mierda! ¡Cómo me gusta, eh! ¡Boludo de mierda! ¡Boludo de mierda! Yo creo que el conductor la ha palmado, ¿eh? ¿Cómo que gallego de mierda? ¿Ha habido alguna baja? ¿Ha habido alguna baja? Creo que el conductor ha palmao ¡Tira, tira! ¡Hostia! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Repetimos? ¡Repetimos! ¡Vamos! A ver, a ver, chavales ¡Buf! Voy conjo ya, eh! Yo no quiero decir nada Pero... Estas son pocos... Escucha, escucha Cogemos dos coches Metemos a cuatro y robamos a uno Vamos allí a desmocarnos Venga, de una, eh A todos estos ¡Oye, aquí, wea! ¡Hola, muy buenas! ¡Muy buenas! ¡El autobús de la pasión y del amor! ¡El autobús del vicio! ¡El autobús mío! ¡Primo! ¡Qué tal! ¡El hombre del señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora no cobramos! ¡El autobús, cero! ¡Ahora es gratis! ¡Venga, todos para arriba! ¡Dale, para dentro! ¡Dale, para dentro! ¡Vamos! ¡Es que no entren para dentro! ¡Vamos! ¡Es gratis, rollo, yo! ¡Pues yo no he dado! ¡Freddy! ¡Freddy! ¿Qué pasa? ¡Freddy! ¡Hombre, ven! ¡Hacabao! ¡Venga! ¡Avisad a todo el mundo! ¡Que alguien se baje y avise a esos cuatro pimpinelas! ¡Primo! ¡Yo no escucho a nadie aquí, eh! ¿No escuchas a nadie? ¡Pontelo el músculo en gritar! ¡Eh! ¡Escucho a unos cuantos! ¡Pero el Freddy no me contesta! ¡El Johnny tampoco! ¡Vamos! ¡Mestil! ¡Está muy flojito! ¡Oye, alguien acá tiene una... ...una algo para comer! ¡Tengo hambre! ¡Freddy! ¡Puedes comérmela, si querés! ¡Espera, que os traigo comida! ¡Que lo tengo en el coche para toda la... ¡Mestil! ¡Oh, de verdad! ¡Usted es un grande! ¡Grande! ¡Aguantar ahí! ¡Qué cojones quieres! ¡Pasa lista! ¡A ver! ¿Qué cojones quieres hacer con el autobús? Oiga, ¿sabes de dónde vengo yo? ¿Sabes de dónde soy? ¡No! ¡Vale, señores! ¡Señoras y señores! ¡Esto es un secuestro masivo! ¡No quiero ni un movimiento! ¡Pues espérate a que traigan comida! ¡Pues espérate a que traigan comida! ¡Sí! ¡Quiero, ¿vale? ¡Vamos a trabajar en el taxista! ¡Se cobra bien! ¡Oye! ¡Yo haría otra cosa! ¡Escúchame! ¡Yo me montaría arriba ahí! ¡Chesquismundo! ¡Dime! ¿Este es el autobús del vicio? ¡Montate! 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 ¡Se puede! ¡No es un Witsparty! ¡Montate! ¡Se puede! ¡Montar todos! ¡Todo el mundo para arriba! ¡Para arriba todo el mundo! ¡No me fío! ¿Quién es el gordo que conduce? ¡Royal y García! ¡Hola! ¡Es taxista! ¡Es taxista! ¡Se da y confiensa! ¡Vamos! 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 ¡Montar! ¡Monta bien! ¡Se me lleva el coche! ¡Sorbo, monta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Estoy por subirme con el Freddy para arriba! ¡La verdad! ¡No, no! ¡No os bajéis! ¡Ehhh! ¡Esto huele mal, eh! ¡No! ¡Se van a llevar mi moto! ¡Pero da igual! ¡Huela cerrado aquí! ¡Tira, primo! ¡Que le he pegado unos puñetazos! ¡Venga, dale ya! ¡Venga, dale ya! ¡Qué lío, tío! ¡Dale ya! ¡Nadie más moto! ¡Rolo! ¡Qué espacio! ¡Que me voy para abajo! ¡FREBRI! ¡Espera! 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 ¡Que yo quiero ir arriba también, primo! ¡Que se va a caer! ¡Mis el espacio, hijo de puta! ¡Que me voy a caer! ¡Se va a caer! ¡Hostia! ¡Mira, Le! ¡Mira, Le! ¡Tengo un derrape, Rogelio! ¡Tiro la cabeza! ¡No caes! ¡No caes! ¡No caes! ¡No caes! ¡Uy! ¡Padón de Shusha, vamos! ¡Madre mía, Freddy! ¡Qué movimientos! ¡Estoy viendo la pelancha! ¡Cuidado un poquito de musiquita, ¿no? ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Dale, dale, Rogelio! ¡Primo! ¡Dime! ¡FREBRI! ¡Será taxista! ¡Pero como puede ser una mierda! ¡Frena un momento, hostia! ¡Ahí, ahí, quemando las pirestones! ¡Que no se cae, tío! ¡Que yo quiero subir pa' arriba con el Freddy! ¡Se ha puesto Coca-Cola, eh! ¡Vente, me ha dicho el bo! ¡No, hostia! ¡Se ha caído! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Espera, espera, que hemos perdido a uno! ¡No, weón, no! ¡No, weón, no! ¡Ponte ahí con el coche! ¡Ponte ahí con el coche! ¡Marcelo, que estás sentado delante mío! ¡Te voy a dar una colleja! ¡Agachate con os to! ¿Qué? ¡Marcelo! ¡Marcelo! ¡Chúpamelo y te lo digo! ¡Cago en la raza! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Hostia, que se ha puesto agresivo, eh! ¡Cuidado! ¡Frena! ¡Me están disparando, eh! ¿Le me echamos un chiro o qué? ¡Marcelo! ¡Díselo ahí! ¡Díselo ahí! ¡Detrás tuya! ¡Habey! ¡Hostia! ¡Habey! ¡Eh, matadlo de atrás! ¡Ayude! ¡Parece titanic esto! ¡Poned musiquita ahí! ¡Que nos persigan! ¡Ponedmela, aleluya, hijo de puta! ¡Aleluya! 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 ¡Pero vete más delante! ¡Más de, hijo de puta! ¡Aleluya! ¡Hostia, el de agro! ¡Aleluya! Chicos, ¿esto no puede ser el autobús del vicio? ¡Qué vicio! ¡Sin música! ¡Vamos a robar un coche! ¡Yo la coloco! ¡Yo goloco! ¡Que goloco! ¡Aleluya! ¡La ventanita de Sergio Vargas! ¡Hostia! ¡La ventanita de Sergio Vargas! ¿Qué? ¿Dónde vamos? ¡Aleluya! ¿Dónde vamos a tirar a este? ¡Yo como mucho hago beatbox poco más! ¡La ventanita! ¿Qué pasó? ¡Vámonos! ¡Ábrela, ábrela! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Preparado! ¡Vamoo! ¡Dale! ¡Vamos vos! ¡Somos como las strippers estas! ¡Están como dron, Sergio! ¡Díselo! ¡Esto es una condena! ¡Esto lo ponen en mi pueblo! ¡No las fiestas! ¡Yo no aguanto esta pena! ¡Dale, Johnny! ¡Johnny, espérate! ¡Esto es música de verbena! ¡Que me estás contando! ¡Mucha verbena! ¡Mucha verbena! ¡Me parece a mí! ¡Vamos a subir a la orquesta a tentaciones aquí! ¡ual es que le tiro a la orquesta! ¡Una susena! ¡La pareja le tiro a la escena! ¡Hasta patria! ¡Que la tirando con el cartel. ¡Ven a hacer un tiro a todo! ¡La orquesta que se lo x*** aquí! Vamos ¡Pisado! Desde que me dejaste No pasa nada que está cañando No me acuerdo Vamos a matar a todos Piripi Nunca pedí por el stress Hemos perdido a uno ¡Cambio de agua! ¡Cambio de agua! ¿Esto que es? ¡Dáselo! Eres tu cariño No sin nada sin ningún tipo En este tipo Ya no sin nada sin ningún tipo Te lo muevo en el asco ¡Este soy deportista de Rio! ¡Vaya unjantre tienes! Se va a caer, se va a caer tío ¡Pu**o! 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 ¡Mooooo! ¡Mu**o! ¡Ostia! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ostia, contagente, locos! ¡Cuidado, hombre! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡¿Qué haces este pago?! ¡Quita la música! ¡Quita la música! ¡Hostia! ¡Friiii! ¡Hostia! ¡Ja ja ja! ¡Por favor, hija! ¡Ostia! ¡Estoy poniendo yo! ¡No, la estoy con el muñeco! ¡Quita la música! ¡Quita la música! ¡Ese es todo chileno! ¡Quita la música, hostia! ¡No lo estima al puto mijo! ¡Quita la música! ¡No, perdona! ¡Dios mío! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Sabía yo que buena idea no era ir arriba! ¡Chile no! ¡Chile no! ¡Chile no! ¡Chile no! ¡Hay un pezón en el suelo! ¡A ver! ¡Subidlo al autobús! ¡Hay un pezón en el suelo cogerlo! ¡Todos para arriba! ¡Venga! ¡Subidlo al autobús! ¡Llamar al ambulante! ¡No, no, no! ¡Tú no te quieres! ¡A viejo no! ¡Vamos al hospital! ¡Hay un pezón ahí! ¡Todos al hospital! ¡Vamos! ¡Vamos al hospital todos! ¡Vamos todos! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sáltame! ¡Me he puesto muy fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chile no! ¡Quita la puta música que solo le escucho la música! ¡Meteros al hospital, coño! ¡Pero ir arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Pero vamos a un médico en el paraíso! ¡Piederman! 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 ¡Pepé! ¡No! ¡Piederman! ¡Piederman! ¿Piederman! ¡Pode! ¡Papá! ¡Pabá! ¡Para! ¡Papá! ¡Para! Para mi amigo. En nuestro acoso escrito. ¡Vamos! ¡Que en Territorio, en arquitecto! ¡Esmer Von Blum. Que! ¡Para! ¡Para! ¡Que buena! Que! ¡Para! La. Julio Vitorino, que la cura de bandera, el muchacho se metió con dos amigos. ¡Aaaaaaa! Macarena. No ha sido buena idea. Yo paso al plan B. Lo del secuestro masivo yo no lo veo más. Canción Tlipte, canción Tlipte. Esa música en el TikTok. Esa música en el TikTok. Está un TikTok, eh. Quita eso, tío. Quita la camiseta. Perdón, perdón. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Ahora la canción que el otro weón no se que en Shusha dijo. ¡Vamos! Moraré. Chupame y tirórigo. ¡CÓMO! ¡Qué pesado! ¡Ey! ¡Qué pesado! El de la orquesta. Bajad los al de la orquesta, ostia. Que a mí me gusta la canción, eh. Por aquí votamos todos igual. Por la ventana. El del móvil por la ventana. ¡Presa, con K! Ya, perdón, nunca más. ¡Nunca más! ¡Te voy a pegar dos tortas! ¡Aaah! ¡Oh, Dios! ¡Aaah! 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 ¡Están bien! ¿Están bien? ¿Quién me ha tocado el culo? Mejor estado de los dientes. No ha mascar la boca. ¡Con la F! ¡Con el cinturón! ¡Con la F! ¡Viva nuestro conductor! ¡Conductor! 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 ¡Viva nuestro conductor! ¡Conductor! ¡Conductor! ¡La de la de las excursiones! ¡En un auto feo! ¡Ech! ¡Ch! ¡Ch! ¡Un elefante! ¡Oh! ¡Calló en la boca! Me he secuestrado. ¡Arogelio se ha cagao en el bote de Colacao! ¡Colacao! ¡Jaj! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ech! ¿Ech! ¡El nefante ha cagao en el bote de Colacao! ¿Quién? ¡Yo no soy! ¡Yo no soy! ¿Quién yo? ¿Cómo era eso? ¡Yo no fui muy bien! ¿Ese no es el Trujillo? ¿Dónde? ¡Vamosale! ¡Dónde está! 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 Tenemos a... A Frederick ¡Dá de verdad! Tenemos a Frederick ¡Tufiziert! Vamos a volcar el turbo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ventele turbo! ¡Turbo處 Ny2, 2! ¡Va a tope! ¡Derrápalo a ver si volcamos! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Derecho. ¡Derecho! ¡Como C-dereira esta! MOTERLO DE MIERDAAa MOTERLO DE MIERDA Manifestacion Eh, eh, eh Eh, eh ¡Eh, eh! ¡No se está toreando eh! ¡Mete el autobús,la mi panamiguel ni al cual no sabe! Eeeh, la autobús no cabe ¡Hola, hola, hola! ¡Toma esto, Bill! Bueno mira, venimos a dejar a un cadáver ¡Hola! Mira, mira, mira. ¡No dice iros de alivio! ¡Heliz perstoni! Policía nacional. ¡Yo quiero subir para arriba! ¿Quién? Seje que se sume por la puerta. Saltando por la puerta. Toreto, dale caña, Toreto. ¡Ojo! No me pegue. Hola, forma norte. ¿Están todos bien? Por aquí vamos a ver No lo voy a repetir dos veces O retiráis ¡Calla toda la puta boca! ¡Ven un mierda seca! ¡Hostia! ¡Corre! 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 ¡Tira! 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 ¡Cuidado! ¡Mira! 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 ¿Quién tiene pistola? ¡A disparar! ¡Tiene pistola! ¡A disparar! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡La polis! ¡Jsemét проп stitcher a ver! ¡La polis! ¡No! ¡¡QIETA LA MÚSICA! ¡Quién! ¡Quita la música! ¡Reventar a los polis! Rogelio eres un autobusero y ya está Nos estás llevando a nuestro destino ¡Para, déjame! ¡Para, déjame! ¡Para, déjame! ¡Rogelio me ha recensado en la comisaría! ¡Si quiere ser peor! 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 ¡Se quiere ser peor! No he disparado Que pare, que pare Yo me desentiendo de esto Escuchadme, somos, somos Una conven... Johnny vamos, Johnny, Johnny Y no se que es mundo corriendo Que a mi si me pillan me voy a A tomar por culo Uh Atropellaron a esto Voy a conducir el autobús Para allá arriba No me puedo subir Estás bien señorita Estás bien Un sin mente de mierda que me ha rollado Vamos a ver que pasa Me ha dejado tiesa A mí me la estás poniendo tiesa Venga ya Pasó algo Hola Vamos a bailar Venga Ojo No se está duro Venga no se está duro Venga ¿Por qué? Ojo no para porque porque me ha disparado porque me ha disparado yo no he hecho nada porque me ha estaseado porque me ha estaseado que he hecho yo para que me estás es y me desentiendo en brutalidad policía abuso policial dispara otra vez dispara dispara que no me ataques al chileno que es pesado pero tampoco como te muevas te revien no tengo arma Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Voy, voy, voy Está disparando Vámonos, vámonos Corre, corre ¿Cómo que tú manejas? No dejéis al chileo manejar No, no Corre, güey Gente, matamos a los polis ¿Puedo matar a la poli? Me pongo la bandana y los puedo matar ¿Sí o no? Tienen a mi primo, eh No, no, no anillos ¿Por qué? Yo no te aplico la palabra No te aplico la palabra ¿Por qué? Tiene a mi primo, eh ¿Por qué? Vamos aionar Tiene a mi primer Si, mi primer Vámonos No, no Vamos, vamos, vamos a salvar a mi primo Vamos a salvar a mi primo Hay que salvarlo Tengo cinco balas Tengo cinco balas Tengo cinco balas ¿Qué pasa? Vale, vale, ahora mando al entorno Vamos, vamos Faltan los demás Falta los demás ¿Dónde estás, Aguismundo? ¿Dónde estás, Aguismundo? Me cago en Dios Vamos, vamos a revivir a mi compañero Venga, venga, venga Ya está, ya está ¡Inos de aquí! ¡Me cago en Dios! ¡Fuera! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí o te pego un tiro en la frente ¡Fuera ya! Ayudad a mi amigo a iros de aquí o me cago en la puta Os mató a todos Pues llevároslo rápido ¡Ya! Y a los policías lo dejéis aquí os maten Venga, venga, déjame la de mí ¿Tú lo llevas? ¿Dónde está mi primo? ¡Fuera de aquí o te pego un tiro! Vamos No sé dónde está mi primo Vamos a por la camiseta Vamos a por mi camiseta Que está aquí tirada Vamos Vamos ¿Pero qué ha pasado aquí? Yo no he hecho nada ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Voy a llamar a un médico ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy a llamar a un médico ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Los agentes ¿Dónde está mi primo? ¿Dónde está mi puto primo? Cago en Dios Que nosotros Corrado, 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 corrado Yo no voy a correr Yo no voy a correr, corren por su vez Si, estamos desposados La acabo de liar La acabo de liar ¿Qué lo puto haces? ¿Te están dando el alto? ¿Usted no sabe que tiene que parar cuando le da alto a la policía? ¿O qué coño le pasa a usted? Pero si yo voy andando, ¿por qué me da el alto? Porque le doy alto, porque usted está... Eh, caballero, ¿ustedes que son gilipollas o qué? No, gilipollas, es usted Me ha parado por la cara Usted callese, que va a chupar mucho de house Vamos a ver, aquí el agente torrente solicitando ¿Cómo que agente torrente? El agente torrente solicitando unidades en mi 10-20, por favor Se dice 10-01, hueonao Solicita unidades en el 10-20, por favor Creo que hay algún compañero abatido, incluso Por favor, venga a la 10-20 Solicito 10-01 en mi 10-20 Rápidamente, también necesito un 10-38 Por favor, siempre salgo a mi primo Ahora aquí me salgo a mí ¿Usted qué coño, es policía o qué coño le pasa a la cabeza? Yo antes era policía Torrente, le voy a poner una denuncia Y yo le voy a meter preso por abatirme al lado de comisaría, caballero ¿Qué dices? Imposible Sí, sí, tengo pruebas Vale, quiero que me enseñen las cámaras Perdón, policía, ¿qué está pasando? Yo tengo siete testigos, seguro de un sabor Todo el mundo, callad la puta boca ¿Podéis hacer como hace la señorita y aquel caballero? Oye, compañero, mira Acá tengo Compañero, acá tengo mi celular Coloque la música Coloca la música Sí, un poquito de música Torrente No me puedes hacer esto Oye, hueón, coloca la música Ven Vamos a ver No me puedo hacer esto, torrente Dios me obliga a liberarme, por favor, líbérame Compañeros, ayúdenme, vigílenlo Yo vigilo, yo vigilo No, no, usted, no Los compañeros que están aquí Oye, oye, caballero ¿Me puede colocar la música que tengo acá? No puedo colocar música, caballero Señor agente Johnny, vigila tú Señor agente Dígame, caballero ¿Puede, por favor, buscar aquí en el bolsillo y le enseño yo el papel? Caballero, ahora mismo, lo siento Está esposao Necesito danzar Vale Pues danzará usted cuando esté en la federal, caballero Me lo pide en el cuerpo, bailar Muy bien, caballero Moverme Yo quiero bailar toda la noche Cuando usted esté en la federal Muy bien Toda la noche Baila, 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 bailando Toda la noche y quiere que la puse contra ayuntamiento de algo caballero porque no sé porque usted está esposa y no tiene el móvil en la mano, entonces si usted hace esas cosas, yo lo único que puedo hacer es decirle al ayuntamiento que hay cierta persona que... ¡Ey! ¡Para ya, los de cuadros! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para de hacer el gilipollas! ¡Eres tonto! ¿Qué te pasa? No vuelvas a repetir eso ya Se me han aflojado un poquito las esposas Me parece que me sienten Sí, por favor, ustedes pueden estar tranquilos de esas esposas Mira, mira, los hay Me voy a sentar aquí Esto va a ser divertido, verás ¿Qué esposas? Torrente, yo voy contigo Venga, el primer tonto para abajo, venga Tú, musiquitas, a tomar por culo Ahí te quedas, dos mil voltios por tu cuerpo A torrente ¿La puntería dónde está? Venga, ahora, párate, párate Torrente, torrente, yo te ayudo Yo te ayudo, torrente, yo te ayudo Cago en tu puta madre ya Te ayudo, te ayudo ¿Qué te pones en medio, coño? Torrente, por favor, por favor Hijo de puta, me ha terminado pillando el cabrón Vamos a ver, tontos de los cojones ¿No veis que estáis rodeados? Me cago en mi puta vida Hay muchos agentes, es imposible Pero se te han ido el resto Yo te prometo que me quedo aquí ¿Vale? Vete a por el resto Caballero, ya está, ya está Están detrás de la caseta, están detrás de la caseta Están corriendo ahí con el coche, acaban de robar el coche Míralos, te va a dar un coche, vaya Míralos, míralos, míralos Que hijos de puta, que hijos de puta ¡Súbete, súbete, güey! ¡Chileno, chileno, corre, chileno! ¡Corre, chileno! ¡Chileno, chileno! ¡Ay, Dios mío! Muy bien, nada, no déjales que se vayan Ya está cogido lo que tengo que coger Vale, vale, bueno Eh, mis compañeros... Me duele el hombro, eh, Torrente Creo que si me muerdes está cocinada mi carne ya Torrente, pégame un mordisco que está cocinado hoy La liaron, tío Estos la liaron, yo no, yo no, eh Están expulsados, no pueden coger nada, tío Pero yo no he hecho nada, así que... ¡Ay, Dios mío! Madre mía Torrente Ahora no, caballero ¿Me puede meter un hamburgues en la boca? A fuerza Me puede quedar aquí Si le suelto para que coma, se va a quedar quieto Hombre, claro, Torrente, si estoy expulsado ¿Cómo me voy a mover, Torrente? Joder, pero... Rogelio, hijo, pórtate bien Sí, 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 sí Mírame a mí Me va a aflojar solo un poco para que pueda comer Buenos días Buenos días Es una broma ¿Cómo estás? Una broma Tú eres tonto Es diferente Igual... ¿Te ha comido usted, caballero? No puedo, Torrente Me gusta comer cuando... Cuando no me agarres, ¿sabes? Me gusta que me agarres, que no sé yo Si me agarras tú, Torrente ¿Para qué corréis, tío? Si al final os cogen No, 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 pero... Si no, si... Si sé, es una broma ¿Cierto? Una broma Una broma Pues está bien hacerle bromas a la policía, ¿sabes? Torrente La señorita y el caballero de la chaqueta de hola ¡Royel! Oye, gallero ¿Está bien? ¡Hostia! Qué susto Perdón, eh No soy tan feo, señorita No, no, es que no me lo esperaba Estoy esposao Me duelen las esposas ¿Qué haces aquí, Rogel? Estoy esposao Pueden llamar a alguien y pueden retirarse ustedes dos, ¿vale? Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego, gracias Hola, ¿qué pasó? Estoy esposao No es el mejor momento ni el mejor lugar, ¿vale? Oye, Eta, se me soltaron, mire, se me soltaron Esto es bien, Rogel No Señor Rogelio Quieto Voy a volver a esposarle, ¿vale? Sí Pero no me las apreté tanto, joder Joder, es que tú... No, con esa fuerza de macho, hombre Ah, joder Hombre, si yo... Usted a mí me ha posado Me pones el último click Está esposao, caballero El último click me pone siempre No Yo estoy esposao, me puede esposao Sí que estás... Ay, mamá, mira, ¿sabes qué? No ve las muñecas, caballero Que no se soltaron Torrente, déjame a mí Déjame a mí, Torrente Cuadritos, ven para mí Mire, le voy a decir... Le voy a decir algo A ver, te lo voy a decir bien claro, cuadritos Me escucha Oiga, venga Hice algo legal Hazme caso a mí Hazme caso a mí Tenía un click atrás y la solté Por eso... Por eso digo que me la soltaron, ¿me entiendes? La ha liado La ha liado La ha liado, tío La ha liado La ha liado, tío Nos atropellaron al torrente, tío Emotes, mañana voy a poner emotes del canal Mañana pongo emotes Van a ser una sorpresa Una sorpresita Gente, mira Los subs vais a tener... A ver, escúchame Escúchame, cállate la boca Cállate la boca Escúchame Joder, es tonto Le voy a explicar para que no lo reporten Pero bueno Los subs van a tener El emoticono de subs Y cuatro emotes Guapísimos Lo está haciendo una... Una diseñadora Si te quiere meter un susto Momento de sustos Con cinco gilipollas aquí esposaos Joder, era una broma Pensé que era una fiesta Guau Y la que te va a dar esta, coño Freddy, ¿estás bien? Sí, estoy bien Pero vine aquí Yo pensé que era una broma Señor agente ¿Qué pasa, chorbo? Señor agente Dígame usted He vuelto, ¿vale? Muy bien, caballero Es un detalle por su parte Sobre todo porque está rodeado De unos cuantos policías Y usted ha sudado la polla Sí, sí, sí Es que no lo sabía Hemos ido a hacer un poco de footing Es que no lo sabía y... Es que... Nosotros hacemos el gimnasio Aquí me quedo ¿Oíste, poli? Sí, sí, perdona, perdona A ver, tú El tonto de las narices de la corri... ¿Oíste, torrente? Yo le iba a hacer una bromiña solo Un sustillo Yo a este huevo no quiero estar al lado Más pesado con la xuxa No puedes correr esposao, no, no, no Pero es que no es por eso que te pregunté Estaba mi colegiña ahí y dije Oye, huevo Oye, huevo Coloco música No, 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 no de falta No? ¿Seguro? A ver, sopla pollas Estás esposao No puedes ¿Cómo me va a poner música esposao? Como me dijiste, imbécil de mierda Agüeonao Juliado Vas a durar dos días en la ciudad, caballero Solo digo eso Solo digo eso Sí, hueón Tu vieja Chotomare Sí, es que lo van a manear, tío Ese es el problema Ya Oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué me tiene acá? Yo todavía no entiendo nada Vale, caballero No sé cómo coño les han abatido Estoy con cinco individuos esposados al lado de un autobús En mi 10-20 Necesito zetas aquí, por favor Vale, compañero No sé quién más Había algún compañero más abatido He solicitado la MS No sé, pero... Pues eso Situación un poco descontrolada Ya sé usted Hemos visto dos agentes abatidos Yo ni yo, eh Sí, sí Había dos Ya ahí no me lo ha llevado a la MS El hospital, caballero Muchas gracias Hermanito No hemos hecho nada Nosotros robón Si somos... ¡Cállate ya! Perdón Yo no sé quién coño los abatidos Pero vamos Pisao, tío Primeras, caballeros El robo del autobús ¿Alguien me puede reconocer que ha sido el culpable? ¿Alguien me lo puede reconocer? Yo fui Yo me lo robé Yo me lo robé Sí, yo me robé el autobús Vale, entonces Le vamos a cargar a usted el robo de vehículo Vale Al resto le voy a cargar desacato por salir corriendo No, yo no se me fui Es el señor de la camisa Si hemos vuelto, hemos vuelto aquí Escúcheme, señor agente Señor agente Usted va a esposado, caballero Y le voy a acusar por desacato Y de gracias que solo desacato Y no voy a mandar una queja al ayuntamiento, caballero Escúcheme una cosa Dígame, señor agente Dígame Que yo no he visto el resto Ya Ya, pero cuando un policía de todas maneras le dice algo, usted sabe que tiene que hacer, ¿verdad? Ya, pero es que estaba muy nervioso Estaba con un ataque de euforia Eh... Pero usted Va para abajo de arriba, va para abajo Tengo que bailar para regularlos y... No sé, los ataque de euforia Mi primo no me salva la vida Mi primo no me salva la vida Me voy a ir a tomar por culo como no me salve Joder Yo me llamo Facundo Rodríguez Cualquier cosa... Pero quien le preguntaba... Oiga, pero por qué son tan pesadas conmigo Las que lió tu primo, ¿qué pasó? Solo por qué les doy, weón ¿Qué hizo mi primo? ¿Qué hizo mi primo? ¿Qué hizo mi primo? No me señalís, weón No me señalís que te saco la chucha Nos ha extorsionado a todos No, pero el hace... Rogelio Mira, mira, todos van a decir... Rogelio, ven aquí Rogelio Dime ¿Qué liaría a mi primo? Hacer fiesta Yo... ¿Qué es este hombre? Yo me largo culpable Lo ves, señor, lo veo Yo me largo culpable Es culpable Sí, señor Claro, que me todo lo cargo a mí Claro Y... Nos dijo... Nos dijo fiesta Y claro, nosotros queríamos divertirnos Sí Después de tanto tiempo trabajando Yo qué sé Hoy además era mi día libre Iba a jugar... No, eso no Eso no lo secuestré Al béisbol Yo le dije que quiere ir... Iba a jugar al béisbol, claro Y yo también tengo otra cosa que decir Que no tengo licencia a conducir Me cago en la puta Que te va a caer Al menos sincero, ¿sabes? Sí Entonces yo ahora... Facundo 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 eras, ¿verdad? Sí, Facundo Rodríguez ¿Por qué has hecho todo esto? Eh, porque mire Yo que te... No sé Me dijeron... Tú eres el de las pipas, Facundo Sí Ah, mire Yo vengo de allá de Chile De... Mira, te... Conoce mi porqué... Mira, yo de pequeño me atragente con una pipa Me cago en tu puta madre Y encima era Facundo Ya, nadie te ha preguntado, huevón Si que calles de concha de tu madre Ya... ¿De dónde? ¿De qué va el Facundo? Mira, porque estoy esposao, si no le meto un puñetazo Porque tú... Pero usted qué va a meter puñetazo, caballero ¿Quién me ha pegado vos, huevón? Cuché de tu madre ¡Cafullo! ¡Marcorretti! ¡Anormal! ¡Qué mierda de hostia se me está poniendo tiesa, joder! Pégate, huevón, mira ¿Quién está ahí? Te escupió la cara, Torrente Te escupió la cara ¿Quién está ahí con todo eso? ¿Qué está corriendo? ¿Qué le...? ¿Qué? Uy, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Torrente El fuego me está quemando ¿Qué está... ¿Qué está corriendo? Ya, oiga, yo creo que me... Por favor, ¿se pueden quedar ustedes al lado? Escúcheme, eh, Torrente ¿Sabes por qué no me pego al autobús? Porque está tan caliente que... Escúcheme Yo me tengo que ir ahora Torrente, señor Torrente Está tan caliente que... Señor Torrente Dígame Me puede llevar usted a... A donde me tenga que llevar ya Que tengo ganas de dormir Eh... Caballero, ahí viene mi compañero Mire cómo viene Necesito más apoyos Uh, lo veo, meo, cagao Un poquito nomás Me voy a la... Y... Y si voy a dormir Y mañana... Necesito más... Pues se debe esperar un momentillo, caballero Vale Necesito más apoyos en el 10-20, por favor El fuego Deonidas, nos copia Mmm... Yo creo que... Mmm... Ahí es la... Puta boca, por favor No me un golpe en la cabeza Es que no puedo Hostia puta, lo veo Qué pesado ¿Queréis quedaros ahí al lado del puto? Es que... Es que el autobús quema Y... Y sabe lo que hace el fuego, ¿no? Bien, ¿no? El fuego Se acabó la tontería El fuego quema ¿Qué cojones es eso? Yo después de eso ya me puedo ir tranquilo a la federa ¿Qué es eso? ¿Quién dijo eso? Lo entiendes, ¿no? Dios mío, qué bueno Oiga, 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 oiga Metando miedo a este hueón Se acabó la tontería Todos en el puto autobús Que me voy a caer de un mareo al final Pare ya ¿Qué cojones ha pasado aquí? Caballero, por favor, que ese Vamos a ver Ese Os explico Pasó que estos guates robaron un puto autobús Y empezaron a viajar en el hospital No se le cuesta El torrente este Es el doblador El personaje negro de Valor El del fuego quema Es el doblador ¿Por qué hablas así, Dios? Siempre que me llene me dice el fuego quema O algo así ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Pero que estoy hablando normal ¿Qué coño va a hacer eso? ¿Por qué haces eso? Que estoy hablando normal No, no, entiendo por qué haces eso Antes ya lo hiciste Eh, Johnny, el fuego quema Tú y yo lo hacemos Mira, ¿sabes lo que te digo, compi? Yo tengo una idea A ver qué te parece Nos vamos a hacer en el autobús Yo lo voy a realizar Y ahí ya vemos lo que hacemos No, yo a mí no me gusta hacer Otra opción es que te vengas con un M4 Y todos ahí en la... Eh Ah, no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo Esa es buena también Está ahí donde soy yo, hueón Está ahí donde No está ahí, pues hueón Ya, necesito 30 segundos de 10 Porque ya lo he retrasado mucho rato Ya Hoy te quiero dormir, eh Yo me quiero ir, po Yo quiero rajar Que... Decidido, chavales Daros la perpetua a todos, ¿vale? ¿Qué? ¿Cómo? El fuego me quema mis cojones Me quema Pero venga, quieto ahí Hostia, ya pensaba que era el intendente este Yo... Oiga, oiga Eh... Oiga, oiga Eh... Quiero hablar con alguien Cállate ya, hostia Al hospital Esperad, gente Sí, sí No se petó, es que lo quite En plan... Encantado, dice Sí Tú no vas caminando un poco como Chenique ¿Qué te pasa? Lo que tiene Oye, oye, me pegaron En el Cento, Combo En el ocio Y me dejaron así Mira como estás caminando Mira, hueón Nadie te ha preguntado a ti, granjero. Calla la boca. Yo no quiero irme a la cárcel, por favor. Sí, yo no quiero irme a la cárcel, por favor. Yo no aguantaré al chileno este. Cárcel, por favor. Sí, a la boca. Venga, si no se ha metido, hijo puta ese. Me subo al coche ya. Yo no me quiero ir a la cárcel. Todo es contra el autobús. Pero vamos a terminar ya hecho, por favor. Sí, yo me quiero irme. Ya no es pa' tanto que… No es pa' tanto, me ha tirado esos cartas de la ley. Es que no hemos sido nosotros. Pero es el testigo, ¿no? No, 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 yo estaba corriendo del pánico. No puedo, hipsters, si no tengo dinero. Tu, 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 tu. ¡Dios, ponedle algo en la boca, por favor! Por favor, por favor, no. Mi primo nunca me salva. Y yo a él le salvé dos veces ya. Mi primo no me salva nunca. Madre de Dios. Al final voy a morir y no me salva. Ayuda, ayuda, primo. Ayuda, primo, por favor. Allá donde estés, ayuda. Ayuda. Oye, oye él. Dime. ¿Sabes qué se puede hacer aquí? Yo no quiero pisar la cárcel, ¿eh? Vamos a irnos todos a la cárcel. Rogelio, en que yo nos hemos metido aquí. Por el imbécil del granjero. Disculpeme que he tenido un problema de mente. Puto granjero este de mierda, que no se calla la boca. Joder, las esposas me aprientan, joder. A ese señor hay que meterle más de ocho insultos, desacato, huida a la justicia, llevar un mate en la espalda y no sé qué más llevar encima. Joder, pues sí que lo van a empapelar, ¿eh? Eh, señor... Dejarme tranquilo, por favor, en los últimos momentos de vida. Ayuda, primo, por favor. Nos vamos a ir a la perpetua, Rogelio. Estoy esposado. ¿De dónde coño va, caballero? Estoy esposado, no puedo hacer nada. Si no quieren que se espose... Voy a perder a mis hijos. No voy a poder hacer mi iglesia. Puta manía, su camiseta viene a ver a su puto primo. Todo por ese, tío. Por ese, el granjero. ¿Qué dijeron? Es que porque tengo las esposas, que si no te arranco la cabeza. Pesado. Yo me voy. Primo, sálvame la vida. ¡Sube, subnormal! Estoy esposado, subnormal. Tres, dos... Solo le dije que lo quería mucho. Es una polla, no te jode. Como que si hubieras podido subirte, no te habías subido. Pero si tengo esposas, ¿cómo me voy a subir? Y yo también tengo esposas. Y tierras. Hijo de puta. Me cago en vuestra puta vida. Ya, yo me voy. Pero pírate ya, pesado. ¿Pero dónde coño se va a ir? Me soltó el oro oficial. ¿Cómo que lo ha soltado? Compañero, ¿has soltado a este camisa cuadros? No puedo subir, no puedo subir. Sería anti-roll. Me cago en mi puta madre. Me pasa por vicioso. ¿Usted no era cura? No. Lo soy, lo soy. ¿Queréis que os libere de los pecados antes de irnos a la cárcel? Vicio, sí, sí. Por lo menos morir en paz. Rogelio, ¿hacemos una semimisa antes de irnos a la perpetua? Sí, por favor. Bueno, en el día de hoy nos reunimos. Rogelio, ¿cuál es tu nombre? Tú. Adolfo, Adolfo. Encantado. Rogelio, Adolfo y Roberto. En el día de hoy, señor, hemos cometido muchos pecados, de los cuales nos arrepentimos. ¿Es o no, hijos míos? Me arrepiento. ¿Cuántos arrepentís? ¿Cuántos arrepentís? No lo suficiente. Muy poco. Dios, estamos arrepentidos de nuestros pecados. Por eso te pedimos que nos perdones, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a tu espíritu. Amén. Líbranos del mal. ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el vino, joder? ¿Dónde está el vino? Todo por un gilipollas que iba con ropa de granjero. ¿Dónde está mi protección? Mi primo tiene que actuar rápido. Como no actúe rápido, mi primo. Me voy a tomar por cubo. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí? Pues rezando, señor. ¿Qué señor? Venga un salto. ¿Qué señor? ¿Qué señor? El señor que está con nosotros y con tu espíritu. Ay, la cabeza me da vueltas y vueltas y vueltas. Por favor, vuelve a hacer otra. Por favor. Por favor, todos juntos. Otra misa. Otra misa, por favor. Otra semimisa. Por favor. ¿Quiere participar, señor agente? No, no se dio amor para participar en misas ahora mismo. Bueno, en el día de hoy nos unimos, Rogelio, Adolfo y Roberto. Presente. Estamos contactando contigo, señor, para que nos libres de los pecados que hemos cometido en el día de hoy, de los cuales estamos muy arrepentidos. Poco, pero también. Estamos arrepentidos que es lo importante. Un poco, sí. Lo primero. Te pedimos lo siento con el corazón. Te lo va a decir cada uno de nosotros. Lo siento. Lo siento con el gear. Lo siento y también. Con todo el gear. Por eso, te pedimos que nos libres de los pecados a pesar de estar en la cama. No me arroba siro a Arias. Muchas gracias. Amén, Rogelio. Por favor, déjanos acabar la misa, por favor. Espérate, a ver, un momento. Vamos a ver, vamos a ver. Espérate. Se han estafado, señor agente. No sé si se da cuenta. Grande, Siro. Siroski. Te quiero, meu. Grande, tío. ¿Qué pasa, Dani? Qué loco. Grande, Siro. Muchas gracias, tío. Por esos tres pavos. ¿Nos dejáis acabar la misa, por favor? Por favor, hombre. Con Dios y con tu espíritu, por favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Rogel. ¿Rogelio? Rogel. ¿Y dame tu DNI? ¿Rogel? Yo, Rios. Rogelio García. Rogelio García, dame un momento. Sí, por favor, déjame acabar la misa. Por favor, siga, padre. Por favor, yo me pongo a encontrar el autobús. Vamos, vamos. Súbate a la papelera para dar la misa bien. Procura no te caigas dentro, eh. Eso no nos faltaba ya. Ahí. Dale, cura. Estoy arrepentido. Bueno. Arrodillaros ante mí. Vale. Hoy, en el día de hoy, hemos cometido una serie de pecados imperdonables, pero tenemos que proceder a la expiación de ellos. Por eso, Rogelio, Adolfo y yo, Roberto, vamos a transmitir nuestro más miso, perdón, ante el señor. Sí. Por... Espere, un segundo. Pauso la misa, un segundo. Soy yo, Rogelio, pero déjame hacer la misa antes de nada, por favor. Estoy esposao, agente. ¿Qué más me quiere hacer, por favor? ¿Estás esposao? Yo te veo sin esposao. Voy a esposao igual. ¿No sabes que si usted tiene un par de búsquedas y capturas? Estoy esposao. Espera, hombre, que estamos terminando. Roberto Martínez. Me voy a tomar por culo. Roberto Martínez. Por favor, acaba la misa. Necesito a mi primo rápido. Estamos jodidos, eh. Si no, tú, estamos muertos. ¡Hostia! ¡Me dispara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dieron! ¿Estás bien? ¡Me dieron! ¡Es que tú eres gilipollas! ¡Pero gilipollas! ¡Hostia! ¡Royal! ¡Soy su...! ¡Ah! ¡Pasta, Rogelio! Pero si es que nos asaltan con motos. Me dieron un tiro. Tío, y no los mató. ¿Cómo no los matan, tío? Ahora sí que me voy a tomar por culo, tío. Son tres y no matan a mí. ¡Rogelio, estás bien! ¡Ah! Estoy bien, estoy bien. Tengo agua bendita. Tengo agua bendita aquí. Sí, tíramelo agua bendita en la herida. Solo me rozó un poco. No me dio menos mal. Échame agua bendita ahí. A ver si no se me hace. Toma, toma, toma. Échamela tú, échamela tú. Échamela. Toma, entera. ¡Ah! Joder, como escueces, tú tienes que estar... Han oído la justicia estando posados, pero vosotros... Rejuveneciendo. Rogelio García tiene que ir al coche porque tiene delitos pendientes. Perfecto. Pues al patrulla. Y el otro que está en el otro patrulla... El otro que está en el otro patrulla es el que... El que ha robado el vehículo, ¿vale? Aquí meto. ¿Cómo ves? El que ha robado el autobús. Estos dos hay que meterle... Entra, entra el patrulla, anda. Oiga, suélteme, bus. Si yo soy... Soy libre, soy inocente. Me da igual. Y usted ha robado el autobús, ¿verdad? Culpable. No, no. No, yo no he robado nada. No le va a dejar subirse, espera. Yo subo yo. Por favor, déjame hacer una llamada. Sí. Luego después. Antes de morir, por favor. Me voy a tomar por culo. He salvado a mi primo más de... En tres ocasiones. Y mira, él no lo puede hacer en una. Vaya primo de mierda. Oye, huevo, ¿por qué estamos acá? Tú no sé, pero yo sí. Y diga lo que diga... ¡Cállate! ¡Por favor, cállate! Agente, por favor, haga algo, por favor. Te busco por la gente que te vino a ver. La que cantó más fuerte cuando estaba mal. ¡Por favor, agente! Agente, por favor. Agente, por favor. Como vuelvas a decir una sola palabra, te voy a meter desacato a la opinión. ¿Me has entendido? Perfecto. hacer que digo mamá le gusta la torna la de la 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 de la 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 he toque le gusta la tula dobla cállate y la la cuna la le gusta la tumba mira yo me voy a contar que tiene el coche todo el hueón es muy hueón apúntele con la pistola a gente apúntele por favor Oye, pelado Juliado, eres más huevos que las palomas No merecemos ser campeón Oye, los pago, los pago, los pago Oye, los pago, weón Pero qué malos son, son cuatro y no matan a uno, tío Son cuatro y no matan a uno, ay mamá Oye, weón, decían a tu amigo Oye, weón Pero quién es esa gente Son amigos de este weón, me dijo Son amigos de este weón Oiga, oficial, son amigos de este weón En ningún momento Oficial, agente, vámonos de aquí Amigos de este weón, este weón los mandó Es mentira, no puedo mandarlos de ninguna manera Mira, escúchame, torrente, por favor El de cuadro es este Dele los putos derechos A callar, vamos Este weón los mandó Yo le dije, no reigáis a nadie Vamos a estar peligrosos Dele los derechos a estos par de las ¿Por qué hace mal? ¿Por qué hace mal? ¿Por qué hay playa gente, weón? Dime, dime Dime Oye, weón Tiene usted derecho a guardar silencio A no restar declaraciones Si no deseas hacerlo A no contestar a ninguna Cállate Tiene usted derecho a ser tratado por un médico En comisaría, si fuese necesario Tiene usted derecho a no declarar contra sí mismo A no declararse culpable Tiene usted derecho a ser informado De los delitos que se atribuyen Tiene usted derecho a un abogado privado En riconda de detención No juecen con el avance de delitos Tiene usted derecho A comida y bebida Si fuese necesario Tiene usted derecho a una llamada De más de un minuto En presencia de un funcionario de la policía ¿Le han quedado claro su derecho, caballeros? A mí me ha quedado claro Perfecto, vámonos El 1037 de la grúa Que tiene que retirar el autobús municipal No había llegado Cuando hemos tenido esa vida ahí Por el QRR Vale, compañeros Sí, con más Azul Pero si nos han abatido en el norte Primero en el norte Y luego en el sur Ah, no, no No sabía No sabía Venga, ponte Ponte contra la pared Levanto las dos manos Con las esposas Vale, usted lleva Una pistola Se la voy a confiscar Y no se lo voy a devolver Hasta No sé Si me apetece Hombre Hasta que me apetezca Conmigo A tomar por Claro que le he cacheado Tiene una pistola Se la he confiscado Guárdala en el cajetín De ese, ¿no? Sí Sí, sí ¿Por qué? Nos han abatido Luego vienen unos amigos No lo sé No lo sé A ver Si usted quiere Que me mires Mírame, por favor El de rojo no para de tocar los cojones ¿Cómo voy a llamar amigos? Dime tú cómo los llamo Dímelo Por favor Párate y dímelo No lo sé No lo sé Entonces, ¿por qué le haces caso? Si es imposible Estoy esposado Conmigo Conmigo Yo no le voy a esposar Conmigo Pero bueno Ah, joder, macho Otro ¿Cómo me has llamado? Venga Submarino Otro submarino Perfectamente Muy bien Así me gusta Es que no lo entiendo Otro submarino Dije Póngase Enfrente Por favor Ah Después de que te voy a desesposar Porque si no No Rogelio Me voy Te vas a la perpetua Me voy Ojalá Damele en ahí ¿Cómo que ojalá? ¿Eso qué significa? Yo ojalá Pues que tengas tus amigos En 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 Pues eso En perpetua Pues yo lo hago Para que conozcas gente No, hombre Por favor Puedo decirme de mi amigo Con la misa que tenemos pendiente Por favor Déjame Por favor, agente No me mandes pa' allí Por favor, agente Por favor Se lo pido, por favor No quiero morir Cógeme el de nido del bolsillo Haga lo que quiera conmigo Por favor Déjalo suelto, por favor Se lo pido Por favor Tenemos planes de futuro Íbamos a construir mi iglesia Me iba a ayudar Por favor Estaba convirtiéndolo en un cristiano Rogelio Yo estaba rezándole Todos los domingos Ya Apiárese de él Por favor, señor Si me deja el DNI A lo mejor no me lo pienso O no Pero que me deja el DNI Por favor Cógelo, anda Cógelo Bien Dame un momento, Rogelio Porque tú tienes un currículum Bastante largo, la verdad No No Por favor Ay, Dios mío Me voy Agente 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 ¿Qué quieres? Antes de nada Quiero mi llamada Tengo derecho a una llamada Ya estoy aquí Me han dicho Ya estoy aquí dentro Aquí dentro no va a poder pasar nada Por favor Déjame llamar Por eso sois cómplices Por favor Agente Déjame llamar Por favor Agente Déjeme llamar Vaya derechos Hacéis lo que os salga De los cojones Quiero Mi llamada Pues no se lo crea Si él lo asume Un padre nuestro Padre, por favor Un padre nuestro Rogelio, antes de nada Nos ha obligado a meter En el cami... Si lo dijo él mismo Lo dijo él mismo Por eso ¿Cómo me va a meter Robo de vehículo Si yo no he robado Ni un vehículo? Por favor Rece un padre nuestro Por favor Rece un padre nuestro Lo rezo Déjeme un segundo Por favor Padre nuestro Agente, por favor Yo estoy desesposado Voy a hacer mi llamada Llegado Voy a sacar mi teléfono Y voy a hacer mi llamada Agente Usted verá Estoy delante de un funcionario público Me vas a escuchar Lo que voy a decir Pero déjeme hacer la llamada Me cago Vaya ¿Y los derechos qué? Pues cuando acabemos de procesar Pero eso no lo ponen los derechos No lo pone Mi puta llamada Estoy diciendo Y pidiendo Por favor Por favor agente Yo me he portado muy bien Déjeme hacer mi trabajo Por favor Y usted el mío Así que aléjese Vale Yo me alejo La pared Y se le ocurra Mota la pared Aquí me quedo Pega un salto La torrente He vuelto Por favor Necesito mi llamada Lo vuestro no es importante Yo me voy a la mierda Necesito mi llamada Es verdad Es verdad Tú vete de aquí Pero que es un derecho Pero que te está teniendo mi compañero No yo Pero me da igual Es un derecho Que tenéis que hacer todos los funcionarios A mí me da más igual Mira Pero qué mierda Entonces pa' que lees Entonces pa' que lees los derechos Tú vuelve a gritarme Y te meto a perpetua Entonces pa' que lees los derechos Y me voy a ir igual Soplapingas Pa' que me lees los derechos Si no sirven pa' nada Si que sirven Entonces mi puto derecho Una llamada Pero eso se lo pides Al compañero que te está procesando Me ha dicho que tengo derecho Le estoy pidiendo a usted Mientras está escribiendo La puta llamada Pero yo Es por 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 Delante 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 De un funcionario Público Tú eres un funcionario Pero pa' que ponen los derechos Si no sirven pa' nada Soplapingas de mierda No sirven pa' nada los derechos Yo me quedo aquí No sirven pa' nada los derechos GG Ay Agente ¿Qué está? ¿Jugando a un juego o qué? ¿Qué está ahí en la tablet ¿Jugando a un juego o qué? Por favor Hombre Déjeme hacer mi llamada Antes de que se vaya a dormir Déjeme hacer la llamada Por favor Puta policía De mierda Dejados Policía de mierda Díoslo bien claro Policía de mierda Si no me he oído Tenéis la placa Y tenéis Bro GG Vamos a ver ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Jorge posao, estos dos caballeros que están aquí han huido, están dos posao pero como puede decirse yo que le den por culo al intendente y sopla pollas de mierda intendente de mierda macho aparta me dice el maloliente ahí viene a fusilarme el puto neonazi de mierda ahí viene a fusilarme, me quiere pegar un tiro el neonazi luego ha aparecido otro coche para abierto fuego estando allí, este caballero se ha acercado sospechosamente a la moto pero como está posao pues no ha podido subirse y eso es todo lo que ha ocurrido super indetente más dos personas, uno que ha reconocido el robo del vehículo quiero decir una cosa me suda la polla todo tengo derecho a mi puta llamada a tu llamada, y a quien vas a llamar a la cabra montesa voy a llamar a la cabra que me fallo todas las noches mientras pienso en su madre enhorabuena enhorabuena crack eres todo un crack yo quiero mi llamada también tú que vas de flipadita y a quien vas a llamar tú se te subió humo con tu rebaño de putitas al sacerdote le metes otra multa por insultar a un funcionario público ¿a quien a mi? tú no, el otro mi derecho ¿a que derecho? mi derecho a mi llamada ¿y a quien quieres llamar? a mi puta a mi puta sí, tengo derecho a una llamada delante de un funcionario público correcto ¿y de verdad la vas a utilizar en eso? sí quiero mi derecho haz tu llamadita del ahorro vamos a una puta salita eh, agente, supervísale que se escuche ven aquí es que me cago en Dios ven aquí joder va a hacer su llamada que dice que va a llamar a una putita ¿a quien va a llamar? a una puta ¿ahora? sí no puede venir aquí no, no, pero ha dicho que es su llamada de que no estaría una puta así que voy a llamar a mi primo soplapingas de mierda y bueno, es que os mira, vosotros me podéis insultar porque vosotros acaba de mentir no, por favor por favor ha mentido el superintendente acaba de decir que iba a llamar a una puta no, el superintendente me dijo vete a llamar a tu puta cabra y dije voy a llamar a mi puta cabra a la puta de mi cabra ¿y tu primo es una puta cabra? ¿y tu primo es una puta o es una cabra? a las dos ¿dónde hago mi puta llamada? aquí, la vas a hacer ¿aquí dentro? sí a ver, quieto no, ahí dentro no en el pasillo, coño joder pues desespósame manos libres un minuto como te pasas de minuto te taseo cuando mira, cuando sac cuando levantes las manos es cuando ya está te está llamando el superintendente luego os explico lo que hablé bueno, la pongo en manos libres ahí está yo escucho todo tú escuchas todo primo mucho mejor, gracias primo quiero decirte que te quiero ¿qué ha pasado? no, me van a matar me va a fusilar el neonazo no primo 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 ¿dónde estás? que vamos a ir a hacer el pan ladrillo me van a fusilar vamos a hacer el pan ladrillo, primo estoy ¿dónde estás? me están escuchando todo lo que estoy hablando te tienen pinchado primo te quiero estás en comisaría solo me quedan unos segundos solo quiero decirte que te quiero primo no dile a Freddy a José María y a todo el mundo que lo quiero por favor rolleos hasta pronto tengo que colgar ya te quiero no hasta es nunca le he dicho que lo quiero mucho como usted escuchó me dijo que tienen el plan ladrillo y le dije que nos tienen pinchado que le están escuchando y le he dicho que lo quiero mucho y que se lo diga a la gente y lloramos los dos como usted escuchó no no El plan ladrillo, no sé lo que significará. ¿Cómo, cómo? ¿Repita, repita? ¿No escuchaste cuando dijo, tenemos el plan ladrillo? Y le dije, nos tienen pinchado esto. Te están escuchando todo. Y empezamos a llorar, como esto escucho. Y ya está. Muy bien. ¿Ya te han multado y todo? Sí. No me mentas, ¿eh? Ah, no, no, perdón, perdón. Vale, falto testimonio, perfecto. ¿Qué? ¿Perdón? Falso testimonio. Joder, que me he equivocado, coño. Pregúntalo tú, ¿por qué se lo tengo que decir yo? Porque, a ver. Me metéis aquí por todo, coño. Vale, ¿a este le habéis multado ya o no? No, no, ahora, ahora. Ahora me encargo. A ver cuántas multas tiene pendiente, vamos a ver. Venga, conmigo. Contrás a Ray en un rato. Espere, espere, vamos a ver cuántas multas tiene pendiente. Me voy a investigar. Me va a fusilar el neonazi, ¿eso qué? No, no tiene ninguna multa sin pagar. Es porque tengo hambre. ¿Tiene comida? ¿Qué hace? Se mete una hostia. No, perdón, perdón, que me tropecé. Me agarré a ti solo un poco. ¿Usted tiene hambre, caballero? Sí, por favor. ¿Tiene comida? Vale, te quito. Vale, te quito. Vale. Cago en Dios. Y no puedo hacer otra llamadita. Pago lo que sea por otra llamada. Pago lo que sea por otra llamada. No se preocupe, caballero. Me tiene que bajar una... La multa. Me tiene que bajar la multa. Me tiene que bajar la multa. Me tiene que bajar la multa. Uf, es que está multa súper larga. La tengo que pasarme un buen rato escribiendo. La dame un momento. Ah, qué risa, ¿no? Qué risa, ¿no? Torretti. Eugenio. Torretti. Por favor. Eugenio. Me voy. Eugenio. Reza 20 padres nuestros. Déjame un padre nuestro antes de que le vaya. Por favor, padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Tú vete. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tú. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Amén. Ven, ponte ahí, coño. Estás molestando. Agente, agente. Voltao. Chiqui. Chiqui. Por favor, alguno de los dos me va a escuchar Estoy con esto Torretti, por favor Torretti, joder Por favor, escúcheme Escúcheme, por favor Vaya, ya, ya, por Dios Me doy 7 mil euros y me he dejado una llamada de 30 segundos Eso es soborno, espérate Compi, vamos a apuntar un intento de soborno 5 mil euros y 5 mil euros Rogelio, espero verle pronto Venga, el de blanco Apunta el intento de soborno Apunta la pared Por favor, me está rayando la pared Apunta eso también Apunta la pared, caballero, no lo haga más complicado Por favor, que me está costando que yo soy multa de lo larga que es Porque ponéis por todo Vosotros me podéis insultar, me podéis pegar ¿Y qué? Eso no se llama corrupción Pon también, que te llame corrupto Ponlo también, no te jode ¿Qué hago con Dios? Vamos a ver Esto por aquí, esto por acá Vamos a ver, va a venir lo gordo Vamos a ver A ver, dime qué es lo gordo Ay, 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 ay Ahí viene el otro ¿Qué? ¿Te vienes a rir, no? ¿Qué has hecho tu llamada? Necesito hacer una llamada ¿No la has hecho yo? He hecho una llamada ¿Muy bien? ¿Has comunicado tus sentimientos a la cabra? Sí ¿Y qué te ha dicho? Que me quiere mucho Muy bien, enhorabuena, crack Me alegro mucho por ti Volkovni Qué asco Qué volkovni, qué hostia O cómo coño te llames ¿Cómo que cómo coño me llames? Soy el superintendente Sí, super, super Tú eres intendente Ni super ni pollas Que te calles tu bocán de piojos A ver, dime Ni super ni pollas Vas a lo fácil, no Pero creo que ha tenido problemas Dentro de poco con esas entradas Oye, disculpa, brother Cajo en Dios Super, dice Te escucho Que ya me han puesto la multa Pero ha tenido un problema en mente Pero me iba a dejar ya irme Vete Gracias A ver, ¿cuánto es todo esto? Muy bien Muy bien Dígame Uff, es que creo que me falta algo Es que déjame que lo piense Piensa, piensa Mira, vamos a dejarlo así, ¿vale? Porque tampoco Tampoco hay mucho más que meter A ver, dígame lo que hay Antes de que me lo des Porque igual hay fallos Se lo digo yo Que va a haber fallos Hombre Eso que haya fallos Cuidado No, no, se lo digo yo Dígame lo que hay Aunque luego no lo quieras cambiar Pero dígame lo que hay Antes de que me lo meta La multa Por favor, lémelo O tampoco tengo derecho a saber Un derecho a saber Qué delitos se me atribuyen Por favor Cumpla Mis derechos Vale, vamos a ver Desacato Acción de orden público Espérate, espérate Espérate Desacato, ¿qué es? Pues que no se ha visitado A un agente de ley Eso es verdad Eso es verdad Me intenté escapar Siguiente Vale, vale Alteración del orden público Eso, ¿por qué? Joder Según mi compañero Usted ha hecho una media manifestación Casi Bueno Entre 10 sujetos En un bus Y en el hospital también Por favor Antes de nada ¿Qué has dicho? Alteración De orden público Que son 500 Tampoco pasa nada No, no, no Es que es verdad Esa Vale, bien Intento de homicidio A un funcionario público Está usted En busca de captura Por un intento de homicidio Porque está usted En busca de captura Intento, pero no maté a nadie Sí, intento, intento Por supuesto Hay un delito Que es el intento Que es lo que le estoy metiendo Pero ¿cuándo ahora? Claro, se lo meto ahora Porque usted está En busca de captura Al parecer Ah, pero eso no es de ahora ¿o qué? Claro, eso no es de ahora No, pero se lo meto ahora Porque le hemos pillado Vale, vale Y por último, creo Robo menor De un madulaque Que también está en busca de captura Por eso ¿De acuerdo? Muy bien No se puede quejar Lo he hecho perfecto Yo sepa Lo has hecho perfecto todo Ahora le voy a la calculadora Y le ponga a su mano Que no se ría, hombre Por favor ¿Puedo mandar un mensaje? Agente, por favor Un mensaje Un mensaje Agente, por favor Creo que no se cae, agente Por favor, un mensaje Por si acaso Voy a proceder Caballero, deja el teléfono Por favor Ya lo dejé Fue un mensaje Si quieres le enseño Lo que puse Por favor Le digo lo que le puse Se lo voy a leer, eh Puse Te quiero Nunca me olvides Y no me contestó nada Ahí tiene la multa Vamos Por Paypal ¿Me la mandaste? ¿Por dónde me mandaste la multa? No Perfecto, amigo Vale Pues usted se va a pasar 30 30 meses en federal Entienda, ¿verdad? 30 meses Si, lo que el máximo son 30 Si no serían 35 Pero como el máximo son 30 Por favor Déjeme aplicar una venda Que me estoy sangrando un poco Ponte Ponte una venda Anda Pero para hacer el rol guapo Hay que hacer el rol Que me voy a federal Como si fueran 30 meses Que son más de dos años O sea Para hacer el rol guapo Es como que Que me voy Para federal Mucho tiempo ¿Sabes? Deja de rezar Por favor No quiero que quede entre tú y yo Ponía intento a varios Yo te solo te he puesto uno Que no soy un cabrón Te quiero ¿Cuánto le tengo que pagar? Shhh Salte, salte Saltamos ¿Cuánto? ¿Cuánto le te...? Déjame salir Déjame salir Salte, salte, salte Joder ¿Cuánto le tengo que pagar? No, pero si que es así No, no, no Nada corrupto Vale, quédate ahí Me quedo aquí Quédate aquí No te mueves Voy a por algo de con... Perfecto No es perpetuo Primo Primo Primo, por favor ¿Estás solo seguro? Primo, ayuda, por favor Estoy solo Mira, para que sepas que estoy solo Para que sepas que estoy solo Primo, por favor Tengo aquí a 10 fácilmente Por favor, antes eres 4 Y no distes un tiro Malos de mierda Porque el punto de Neiza Es un maldado Pero tenemos a Piz Primo Vamos a ir a la autopista Vamos a cargarnos al furgoneta Y nos... Te llevamos Primo, por favor No vas a ir a la trena Primo Bueno, pero por si acaso Vete haciendo la herencia No vas a ir a la trena No vas a ir a la trena No vas a ir a la trena Necesito ir al baño Necesito cagar, por favor Te cagarás en federal Por favor, agente Por favor, hombre No te puedo Posao, por si acaso Esto peligroso Sí, peligroso de cojones Pero puedo andar yo solo ¿Por qué hacéis esto siempre? Porque puedo Bueno, pues si queréis hacerlo así Hacerlo así, venga Qué divertido, macho ¿Puedes sacar de aquí? Acabo a mi tiempo Claro, puedo sacarle Gente Sí, voy a toda Hay que hacer un rol guapo No es todo el rato lo mismo Hay que hacer un rol guapo Sé que no voy a perpetua Pero voy treinta meses ¿Me entiendes? Hay que hacer un rol guapo Para que intenten Que no me metan en la cárcel No sé Joder, macho De eso va el rol De hacer rol guapo De cosas que no hacen Las demás gente Yo Nosotros intentamos hacer Cosas nuevas, tío Es lo que mola Tu primo irá perpetua Yo ahora mismo voy a cárcel Con varios años Hay que ponerse en la piel De que esto es la vida real Mi primo claramente Me quiere salvar De que no vaya tantos años A la cárcel La gente no entiende El rol, tío Y ahora lo que mola Es que si vamos Se cargan a los policías Y me sacan Y todo Eso es lo que mola Eso es lo que mola Si sale todo bien Salma Guapísima Y ahora lo que mola Y ahora lo que mola Y ahora lo que mola Ya estamos A ver No le puedo decir que salgo ya, estoy esposado No puedo Amigo Dígame ¿El jefe quiere hablar contigo? ¿Qué? ¿Qué? Perdón El jefe que quiere hablar contigo Vale, puedo ir yo andando, por favor Es que esto es muy aburrido No me apetece, es que no me apetece Perfecto Qué policía más malo, tío Uy, vale, ahora sí que me tiene que soltar Párate, 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 párate Me tienes que soltar, sí o sí O volver a sacar para afuera Suéltame, no voy a hacer nada Estoy en una comisaría lleno de policías Pero suéltame, que tengo que ir para afuera Ese me bugueó todo, ¿no? Ya está, vamos Es que si me coge pasan cosas que no me gustan Quitarme el teléfono que no me para de sonar, hostia No, ya parará, ya parará Ahora, menos, vamos Te quiero, hermano ¿Por dónde voy? Por aquí, por aquí, por aquí Usted va a tener el privilegio de ir en Pegasus hacia Federal Es que es brutal ese privilegio, eh Nunca lo he visto, eh ¿Qué es eso? Por eso, que vayas a ir por eso Como una B Volando Vaya ¿Cómo es eso? ¿De qué se enterarían, macho, los policías? Que ahora me quieren llevar en helicóptero Que nunca hacen eso Madre mía, tío No mola, tío Da igual Qué raro, tío Madre mía, qué raro, loco ¿Qué le pasa? ¿Por qué en helicóptero? Bueno, porque... A la gente me le apetecía llevarte en helicóptero Hace mucho que no lo cogemos Se nos hacía ilusión Claro, te va a coger un poco de polvo, ¿no? Vale, perfecto Madre mía, qué asco, tío Cuidado no te des con las elites Esto sí que me da mucho asco, tío Eh... Creo que se tiene... Cuidado, cuidado Que te vas a cagar dando con las elites Ven aquí, ven aquí Que te voy a aflojar las cosas Vale, perfecto Las aflojamos las esposas ¿Qué tal, crack? Código ladrillo Código vuelo Venga, vamos para allá Venga, Leo No subas todavía Ahora Vamos con el código ladrillo Perfecto Perfecto Vale ¿Qué es el código ladrillo? Coger un ladrillo y tirártelo a la cabeza Hasta que sangre y si te mueras desangrado ¿Qué coño? ¿Disparos? Nos disparan, nos disparan Bueno, ya no nos disparan Alerta Ambar Ponéis las alertas De un lado para otro Como os guste ¿Eso era el código ladrillo? Código, plan, algo así Sí, decía el padre Le dio un ladrillo a la cabeza Intendente Estando el helicóptero tan arriba Veo complicado Que por física Llega aquí Entonces no es el código ladrillo Una cosita Follacabras ¿Tú eres consciente De que atentar Contra múltiples funcionarios públicos Se considera un atentado Y que conlleva la cadena perpetua? Yo no hice nada Espero de verdad Que lo hayas avisado Tus coleguitas Porque te voy a meter Estuve delante De un funcionario público Intendente De mí Entonces Yo no he hecho nada Yo de hecho Lo que hoy fue Tenemos el plan ladrillo El plan ladrillo listo Y dijiste Tengo el teléfono pinchado Y os habéis puesto a llorar Como nenas Pues ya está Entonces ¿Qué problema hay? Quieras saber Si avisaste Antes de que Te posásemos Estaba bien todo grabado No Te dije Bueno A ver Segurad el perímetro A ver que no haya ningún listillo ¿Cómo va a haber un listillo aquí? Pero madre de Dios Veo de hecho Un coche aparcado abajo En el parking Un coche blanco Ah ¿Es de policía? No lo sé Enfoca térmica Ahora es igual Me como un CK Dos marcas de calor Pero creo que es un Policía Míralos sin térmica ¿Quiénes son? Igual ahora sí que me como el CK No me llevo hasta aquí la cámara O sea No soy cap Es un coche de policía De todas formas Ahora no lo veo Vale Es un sujeto de rojo Con pelo verde Con un traje rojo así Más bandarra Digamos Y mirando por los alrededores Con la térmica No veo Marcas de calor cercanas Más que los de seguridad De la propia prisión Muy bien Ay Dios No es la hora del recreo ¿No? Yo creo que sí No, no tiene pinta ¿Qué hora es? Decídmelo ahora No veo a nadie No veo a nadie en el recreo Tranquilo 8 menos 5 Vale, perfecto Es la hora Muy bien Intendencia Camino Ahora que estamos aquí ¿Qué quieres? Déjame hacer una llama Por favor Tienes derecho a uno No a dos Negativo Vale, pero yo le estoy pidiendo Por favor Ya ¿A quién quieres llamar? Despedirme de mi primo Son 30 meses No es la perpetua Es muchos años Madre mía Dos años y medio Tampoco te vas a... En dos años Puedo follarme A todas vuestras A ver Informo Traemos aquí al follacabras 30 meses de condena Pabellón 9A Ya sabían Estos dos años y medio Te puede que hacer el pelo Sí No tienen suerte Ya Y tú puedes, no sé Me callo Recoge Muchas cajas A ver si sales antes Perfecto Voy a recoger las cajas Llenas de mierda No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no, no. Es un chupapolles. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando venga, lo quitamos Quedan 15 minutos Quedan dos años y medio, son 30 minutos o algo así O sea, 30 minutos, literal Estoy, estoy, estoy ¿Qué te ha pasado, hijo? ¿Qué te ha pasado, Rogelio? ¿Qué te ha pasado, Rogelio? ¿Cuántas veces vas a estar aquí, cariño? Dos años y medio ¡Dos años y medio! Si tú supieras las veces que era por ti No te vienes desde hace bastante tiempo Y follándote a otros, ¿no? ¡No! ¡No voy a contestar eso! ¡Sí! ¡No son preguntas! ¡Puta de mierda! ¿Vos has dicho tu hermano? ¿Tu primo? Que te han violado, eso es verdad ¡Sí! ¿Quién? ¡Toni el gordo! ¡Toni el gordo! ¡Toni el gordo! ¡Lo voy a matar! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tan queso! 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 ¡Un abujero negro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto le medía! ¡Cuánto le medía a Rogelio! ¡Qué tan queso! ¡37 centímetros por ahí! ¿Has cagado desde entonces, o no? ¡No! ¡Por creo que no vas a apretar! ¡No vas a apretar! ¡Cago por la boca ahora! ¡Ay, Rogelio! ¡Ay, Rogelio! ¡Yo te quiero! ¡Ay! ¡Pero no te ha gustado, ¿no? ¡Dime que no te ha gustado! ¡Bueno! ¡No me digas eso, Rogelio! ¡Por favor! ¡Que yo soy tu María! ¡Que tu María! ¡No! ¡Tú eres una zurde! ¿Cómo? ¡Eres una cerde! ¡Que vengo aquí a verte! ¡Me dices esas cosas! ¡Hombre! ¡Violando a otros! ¡Vollándote a otros! ¡Que no! ¡Que te fío fiel! ¡Sí! ¡Los cojones! ¡Te lo prometo! ¡Puta de mierda! ¡No lo haré más de verdad! ¡Que me promete que nos casamos cuando salgas de aquí! ¿Cómo voy a hacerle caso a una puta de mierda? ¡No soy puta! ¡He cambiado! ¡Me he reformado! ¡Yo estaba igual que tú! ¡Yo estaba ahí metido adentro! ¡Sí! ¡Y creía que iba a llegar a mi perpetua! ¡Y al final ha salido! ¡Pues ojalá te hubiesen metido! ¡Ay! ¡Ojalá te hubiesen metido! ¡Hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! ¡Vengo a verte y me dices esas cosas! ¡Lo que eres un ejendro! ¡Hijo de cerdo de mierda de puta madre! ¡Ya me cago en tu puta madre! ¡Colchi te quiero! ¡Yo también! ¡Pues yo no! ¡Gilipolles de mierda! ¿Que me estás engañando? ¡Eres un hijo de puta! ¡Te estás jugando con mis sentimientos! ¡Pues sí! ¿Tú quién te crees? ¡¿Cómo tú juegas con los míos?! ¡Yo no juego contigo! ¡He cambiado! ¡No has cambiado! ¡Lo único que te ha cambiado fueron que ahora tienes más arrugas en la cara! ¡Hijo de puta! ¡¿Este quién es?! ¡Vete para allá! ¡Te retorteo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que pasa el que está ahí! ¡Que pasa el que está ahí! ¡Que pasa el que está ahí! ¡Tira para allá o te reviento la cabeza! ¡Cállate! ¡Vaya culo, Conchi! ¡Hijo de puta! ¡Vaya culo tienes, Conchi! ¡Sí! ¡Te digo una cosa! ¡Dime! ¡Nadie folla como tú! ¡No podría decir lo mismo, Conchi! ¿No te gustó? ¡No! ¿Por qué? Porque eres una vieja ¡No soy una vieja! ¡Tengo 69 años! ¡Eso no es una vieja! ¡No! ¡Eso es una... ¡Un yogur podrido ya! ¡Ay! ¡Pero al menos azucarado, ¿no? ¡Azucarado o griego! ¡Griego! ¡Ay, Dios! ¡Griego no, cabrón! ¡Cómo me vas diciendo! ¡Me está doliendo! ¡Con tropezones! ¡De fruta del bosque o de troxatela! ¡Frutas del bosque! ¡Ay, que son muy malos! ¡Hijo de puta! ¡Que eso no lo compra nadie! ¡Es que no lo compra ni su puta madre! ¡Pero! ¡Cuando salgas de aquí estás necesitado! ¡No! ¡Que te follen! ¡Sí, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Agentes, llevárselo de aquí! ¡Hijo de puta! ¡Agentes! ¡Mira! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te quiero! ¡Te quiero, coche! ¡Te quiero, coche! ¡Te quiero, coche! ¡Agentes, llevárselo de aquí ya! ¡Roelio! ¡Me voy! ¡Te quiero! ¡Te follen! ¡Cerda de mierda! ¡Pute! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Capa era! ¡Pum! ¡Tú estás ready! ¡Tú estás ready! ¡Lalalalal analyze! ¡Luego pon 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 cadero! que me olvidé antes, luego pongo ordenado que tú te crees nos quedan 5 minutos gente saliendo díselo conejo hoy se bebe, hoy se gata, hoy se fuma como un rata si Dios lo permite hoy se bebe, hoy se gata, hoy se fuma como un rata si Dios lo permite bueno, aprovecho a decir que muchas gracias por las donaciones de hoy para El Portu, Siro, Arias, mi puto colega, mi puto hermano y Charlles, bien, muchas gracias por las donaciones gente gracias a vosotros, voy a poder mejorar esto porque estás bien buena pero vamos pa' la cama, con tu afacer Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite Si Dios lo permite, si Dios lo permite Mami que tú quieres, seis minutos quedan, mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón, a ti fumarme un blon, pantalón Yo quiero perriarte, perriarte, perriarte Yo quiero perriarte, 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 perriarte Yo quiero perriarte y fumarme un blon, blon La verdad yo me explico, yo niña bailando se volván Ese culo se merece to, 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 yao Yo pensaba que se ponía lenta, también, también, bueno Venga, 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 que está bellaco Agárralo como ronga El corco tiene una pinta de porreza que no veas Que he tumbado Si tu novio no te mama el culo Vamos a ver Mami, baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Este La normal o eso? La normal, no? La normal, no? Los pilotos aterrizan, vamos a buscar A eso Andamos, ruleta en una camioneta Andamos, ruleta en una camioneta Coronao, 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 coronao Andamos, ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos, ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 coronao Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos Yo controlo tomanito como que un lacto Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón Coge los batón, te quito, dale un botón, ratón Salte de la vía, te insonate por dinero Yo te presenté la con y te volví tu cuero Tú no estás mirando que los puertos los botamos La leche la botamos, te pago, te matamos La maleta y los bultos, llena los de cuartos La maleta y los bultos, llena los de cuartos La maleta y los bultos Vamos a poner el anjo Adiós Chao Chao Ahora miro Ahora miro el mensaje Saludos desde Puerto Rico Un saludo Quedan 3 minutos Y paramos ahí justo cuando va a romper Perfecto Pero si le tiene que falchar nada ¿No puede salir? Muy buenas ¡Espia! 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 ¿Cómo os quiero? ¿Cómo os quiero? ¡Madre dios! ¡A lo grande, chorbo! ¿Qué tal estos dos añitos? Bien, bien Me he petado el culo Yo yo gordo 17.000 veces Ya me gusta y todo ¿Este tengo este? Me gusta ya Atento, mira esto Nos, nos matamos Bueno, nos ponemos un gorrito ¿Qué te parece? Te quiero mucho, Frederick Dime que mi primo está rapado Bueno, llevamos un gorrito Primo, quítate el gorro No, pues lo sé Quítale el gorro, Frederick ¡Se rapó, primo! ¡No la mala! El tributo al rollos Me van a sacar ahora ¿Cómo os quiero? El tributo al rollos Me sacan en 20, en 60 segundos Me dicen Os quiero Tranquilo ¡A gente, tampoco me tratéis así, hijos de puta! ¡Hijos de puta! Mira, es que viene con el pantalón quitado El chorbo ¡No! ¡Vamos ahí, chorbo! ¡Quítate! ¡Ay, cuando te echamos de menos, Steve! Yo he puesto a mariconaras Pero mira, yo también estoy ahí con los dios, Rogelio Tengo el culo muy abierto ¡Ay, Dios mío, tío! ¡Vamos a bailar la mayonesa! ¡Royals! ¡Vamos a hacer un saludo que hacíamos tú y yo! ¡Vamos, ven aquí! ¡Dale, primo! ¡Vamos a hacer un saludo! ¡Eh! 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 ¡Ahí va! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Se fue a tomar por culo ahí! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Fucking rollo! ¡Es que lo violaron en la carne! Eh, pues al final me estaba cogiendo Agustín ¿Te mole entonces, Jay? Bueno, le estaba cogiendo Agustín Pero eso no dice que me mole Ah, bueno Oíste ¿Y tú le dices a alguien? ¿O solo te dieron? Bueno, una vez le hicimos un ancerrón A el Johnny el gordo y yo a uno Hicimos un trío Joder, macho ¿Me oíste por todos los lados? No Solo por el culo Ah, bueno Primo, ¿cuánto te queda para perpetua? Pues la siguiente, yo creo La siguiente ¿Cuánta multa te ha caído por ir en autobús? Estos putos atracadores 31.000 31.000 por ir en autobús Esto es de broma Bueno, más que estaba en busca de captura No te olvides O sea, que Bueno, entonces no es la siguiente, Chorbo Bueno Hombre Si está buscando la captura Se ha metido aquí dentro 31.000 de multa Y todo lo que yo creo que la siguiente sí, eh Pero 31.000 de multa no puede, Chorbo No sé O sea ¿Sabes qué me dijo el intendente? ¿Quién te dio? Bueno, ¿quién disparó de todos? El Nathan Choros, Choros Pues Nathan Dime En cuanto disparaste me dijo Ahora mismo vas a perpetua ¿Qué dices? Cuando disparé, ¿dónde? No sé, disparó a alguien y me dijo Ahora mismo vas a perpetua Por intento de homicidio a tres funcionarios públicos En qué momento, pero en qué momento disparamos No tengo ni idea Pero por qué no te me subiste a la moto Porque estabas posado ¿Y qué tiene que ver? No puedes subirte a la moto Claro No se puede Te agarro yo Te me subes de encima A ver, ¿quién era el subnormal que vino cinco veces y no mató a ningún agente? Cuatro, pa' nada Nathan Nathan Yo no sé de qué estáis hablando Oye, este Chorbo Yo intenté meterle un batazo Pero me pilló Ah, cabrón ¿Qué choto no está por ti? Éramos como que se prestó a nuestro propista para salvarte el culo Madre mía El culo, no se lo salvamos Es si es lo único que era a la puerta No, al culo ya te digo yo que no me lo salvás Eso no, eso sí que... Yo era el único que iba a ir a la comisaría y había visto el helicóptero y había disparado en el helicóptero Te lo digo tal cual Pues eso, pues tú que crees que disparas en el helicóptero vas a hacer algo Pero que yo, pero que pensábamos que lleva perpetua, cabrón Nosotros que lo sabíamos Yo estaba triste, yo para suicidar Yo estaba dándome la vida por ti Pues qué, dar un abrazo, por favor, todos un abrazo Ya, buen Dios, Choro Oíste, la jefa empezó a llorar cuando le dije que te caía una perpetua Sí Dijo que le gustabas Hostia, yo creo que... Hostia, voy a zumármela ya Voy La coche No, hombre, la jefa, la de los taxis Que le gustaba No te acuerdas, cuando fuimos tú y yo que dijo ¡No! ¡A la porra esa! Sí, dijo, joder, no, ahora no ¿Qué? Me lo quería follar Sí Vamos para allí Sí Vamos Déjame conducir Vamos de una Oíste, te va a tocar ir en el maletero, también te digo Déjame conducir, estoy diciendo Primo Mételo en el maletero Es que mi primo no sabe meter en el maletero, ¿sabes? En el otro subnormal Que está el maletero Pero que me metas aquí en el maletero O me subo encima tuya, coño A ver, espera Te lo abro, chorro Mételo ahí en el maletero No, hombre, no A ver, vamos Me voy encima tuya, como por el pueblo, joder Efectivamente Y si viene la policía me bajo así la cabeza un poco Exacto Venga Madre mía Madre mía Con el nacer, huele mal Encima pone a Justin Bieber De radio Normal, su primo Por ahí, Spine RP Radio Sí, a ver si nos mandan un saludo Por favor Ah, pero yo no la escucho La escucha, Frefri Sí, sí Por favor, que nos manden un saludo Buenas tardes Primo, primo A ti te mandaron algún saludo Por la red No Pero te voy a mandar saludos Sí, que hay uno hablando En directo Sí Claro Bueno, creo que es desde las 5 hasta las 7 o algo así ¿En serio? Sí A mí me mandó un saludo a Rogelio García El mejor taxista de la ciudad Que ahora mismo está Y dijo el nombre con el que llevaba en el taxi Tú lo has fumado, yo creo Que no, coño Bueno, pues que os den por tu Oíste, me estabas tomando un calamar aquí Que la jefa lo escuchó también en la radio ¿Y qué cadena es? Spine RP Pues ahí tú Pero si son las 8 ya Igual el tío no está Prueba, prueba a ver si está ¿Y cómo te pido un saludo? Tío, pues tú Tú Ya se encargan tus rumanos Tú di Que quieres un saludo Quiero un saludo Queremos un saludo Salgirmundo, el Frefri y el Rogels Salgirmundo, el Frefri y el Rogels Salgirmundo, el Frefri y el Rogels 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 Rogel Cago en Dios Va a puto trío Se nos venda, queréis se nos venda Vamos Trio de pelados, son encima Se nos venda Mira, a este sí, ¿oíste? Venda, dime Mirad el móvil A este sí que no le va a nadie Cago en Dios A ese sí que nadie le va a rescatar ¿A quién? A la que acaban de meter el atrene A la que le iba a cocha A ese no le va a rescatar nadie No ¿A dónde íbamos? Ah, en los tazos, sí, es verdad Claro Era por aquí, ¿no? Sí No nos saludan No nos saludan, tío Pero que hay mucha gente Espera, espera Tienes que esperar tres o cuatro saludos más Yo no he escuchado ni el primero Pero está hablando el tío No Vale, pues espera Aquí no habla nadie Habla cada dos canciones o así Y si no hablas es que no está allá Llámala jefe Llámala ahí Llámala jefe Primo Déjame salir Va a estar complicado, ¿eh? No me deja Ahí está Madre mía Madre mía Ah, mierda Nos equivocamos de zapatos Y lagafos Bueno, no podía ser todo Perfecto, choro ¿Dónde está la agencia? Que me la quiero zumbar Le estoy hablando por radio Pero no me hace caso Ahí viene la cerda Ahora sí que podíamos hacer la grapalleta Sí, sí, sí La llevamos para el callejón ¿Qué pasa, chorbo? ¿Qué pasa, tío? Uy, porque hay tres Rogelio Ahora somos Rogelio los tres Porque casi me muero A ver, explicárselo, explicárselo Pues estamos haciendo tributos Porque estuvo ahí en la tren A dos años Acabo de salir Hostia, ¿la jefa lo sabe? Creo que sí Pero fue un malentendido Yo creo que no lo sabe, ¿eh? Ahora cuando me sacaron Me dijeron Rogelio Te sacamos Cinco meses antes Porque fue un malentendido Y me dieron 20.000 euros Hostia Pues al final Te va a venir mejor Eso que currar Sí No, joder Yo creo que la jefa no lo sabe Yo a la jefa Lo único que quiero No está la jefa aquí, ¿o qué? A la jefa es esto La jefa creo que no está Está en la radio Pero creo que la tiene apagada Pues que la encienda Ya, ya Que solo queremos hacer esto A la jefa allí A la metralleta Joder, dale A ver, ¿podemos practicar la grapalleta? Practicamos contigo la grapalleta Ahí en el callejón No, no, no Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto un momento Quédate ¡Ah! La jefa La jefa La jefa Mierda, este no es Joder Pero que conto Nos practicamos con los dos ¡Aaah! Conmigo no, eh Con él, ¿qué es nuevo? ¿Qué es nuevo? Con él Practicamos la grapalleta ¡Aaah! ¿Ahora de servicio? ¡Que una! ¡Aaah! Gonzalo, te vas a dejar violar Esto no es violación, eh Que vamos vestidos ¿Para qué no lo pueden meter en chirona? No, ya No, al final Al final lo meten en chirona, eh Para ya ¿No estáis haciendo la anovatada? Claro, la anovatada Me he reventado La anovatada es En el callejón Zumbarte Ya has oído, Gonzalo Uy, esto es la trigampa La trigampa A ver, mira la jefa No sé A ver, voy a hablar por la radio A ver si está Dale ahí, trigampa ¿Y esa moto de quién es? Es mi ¿Me la dejes? Sí Vamos Me lo voy a hacer porque su vida corre en peli Vamos, vamos, vamos No, a Bubuni no Oís, te parecemos poco a Shant, chormu La verdad es que un poco así, eh No escribáis libros Yo igual he empezado a decir que tengo problemas Pero, pero escucháis a Bubuni? Yo sí Sí A ver, la quito 190, 190 Dale ahí Esto no corre, es una mierda En el ámbulo de 100 ¡Joni! ¡Ah! ¡Viva el intendente! Es el intendente No jodas Vamos, ¿dónde? Pon tu gorro Dios Dios ¿Qué me llevo? Mira, aquí me tienes Después de dos años y medio Madre, déjala llorar Mira, intendente Chupa aquí Madre mía La pintiña se me lleva ahí Qué malo Vuelve a pegar Pero que eso no le pegue Pero eso Buenos días Pero no le pegue No le pegue a nadie, señor Pero eso no me pego Pero ya toma culo de aquí Es usted un asesino Ay, Dios Ay, porque hay tres personas iguales Vale, muy bien Hay tres rojadios Asesino ¿Y cuál es el original? Yo Yo Hola, ¿todo bien? Hola, sí, Rogelio Soy Rogelio, ¿todo bien? Yo sí, Rogelio Paola, bueno, hola Rogelio 2, hola Rogelio 1 ¿Quiere su trío? No, no, gracias ¿Quiere su trío? Venga, te doy 100 mil euros Creo que no, no, gracias Venga, vamos Bueno, en este momento igual me vendría bien la plata Pero no, pues vamos, venga, vamos Venga, vamos, tú sígueme si quieres ir 20 mil, venga, va, de una Venga, 20 mil Ahí viene, ¿viste? 20 mil, yo los doy Yo los doy, de 20 mil Sí, sí, yo los doy Yo los doy, yo los doy Yo los doy, yo los doy Yo tengo 49 mil, yo de 20 mil Yo tengo 5 mil y yo los doy 5 mil Ni más ni menos Yo los doy Llamamos a mi primo también, ¿no? Sí, ya lo doy Vamos, pa' allí, pa' el callejón de llaman Venga, de una Mi primo me coge Escúchame, mi primo, mi primo no me coge ¿En serio? No ¿Sabes dónde llevo detenido el otro? Pues igual, es que fijo Joder, macho Bueno, puedes el lacrón, estoy yo A la feo, de hecho El lacrón de la calleta Sí, pero, ¿oíste? Sí, pero, ¿oíste? Yo no ¿Oíste? A ver, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Máximo yo puedo dar 20 mil Y yo aquí conmigo Ah, pero yo quiero 50 Vale, punto muerto, punto muerto, un momento Mira mi primo, mira mi primo Mira, 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 me estoy siguiendo el otro Joder, vamos a ver Espera aquí, prostitute, espera ¿Qué pasa? Intendente, que era una broma ¿Qué era una broma? Joder Intendente, que tenemos confianza entre tú y yo Yo me llamo el mariconetti Yo te llamo... Meo Queda de quedarte amigos Intendente Joder Otro mal hecho Por favor ¿En serio? Primo, que no se vamos a follar a una prostituta ahora Interrogo Verificad los antecedentes de este segundo Y miradme Vamos a mirar ahora las multas que tienes Si supera el límite Se va para la perpetua, ¿de acuerdo? No lo supero ¿Súper intendente de aquí no tenía miedo? Sube al coche Espera, escucha Bueno, pues ven Escucha Parta, parta Has atropellado a mi amigo Escúchate Joder ¡Asesino! Quitame la boca esta No podemos hacer nada, Chorbo Bueno Bueno, si no, no me se lo quiero Que mi primo está en las últimas Que la perpetua También Ahora se han llevado uno de los rojelios Otro mal, Chorbo Otro perro delillo No sé, pero Yo me he perdido la Prostit, tío ¿Dónde está la Prostit? No sé, tío Yo quería hacer la grapalleta La primera vez La primera vez Y encima Vamos a buscarle Este no es el familiar Paola, está en el médico, Chorbo Vamos a ver Ya la traje ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene Vamos a hablar ¿Qué querías hacer? Yo le voy a pagar un duro Oye, le decimos que le damos máximo 35.000 Escucha, no voy a pagarle ni 5 céntimos Yo ni le voy a pagar ni 400 que tengo en el bolsillo Pero hacemos la grapalleta ahí en el callejón y nos vamos Venga Yo por detrás Yo por delante Venga Me gusta más Hola, buenas Hola, buenas A ver, vamos a negociarlo Vamos, por así Yo solamente tengo 40 No, 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 no No me digas así A ver, trátalo con cariño No Vamos Lo queréis aguantar Vamos Que no soy prostituta, ni un perro Vamos A ver, para rollo Es que si no sepa ir, joder El spot y prende Joder, macho Voy a palmar todo el dinero que tenía ahorrado Un segundo Voy a poner 105 Fahrenheit 25 Vamos ¿Dónde lo queréis hacer? Aquí mismo Aquí mismo Entonces la planta es aquí A ver, vamos a negociarlo antes A ver, ¿podrías hacer una ofertilla? Yo no tengo 49 mil Yo no estoy preparado ahí No, 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 no Te ponéis los pantalones para negociar o nada Negotiamos, negociamos A ver, tú negocia, negocia Que ya estoy calentado No, 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 no Te ponéis los pantalones Yo te doy 10 mil como mucho Bueno, si mira, si tú le das 10 mil Yo le doy 30 40 mil Con una gran palleta Malto que no hay Te voy a quedar con 19 mil Gran palleta Eh, 30 o nada Joder, 30, 30 30 de tu parte 100 de él Pero me pagan antes del coso Sí, ¿a por qué te estáis corriendo? Vale, pues chao Venga, vete Prostituta de mierda Vamos A ver, confía, joder No Bueno, voy a contar Que me folles Que me folles Tú te lo pierdes Ella se lo pierdes Te lo prometo Le va a dar No, tú te lo perdés No, tú te lo pierdes Qué diferente No, vos te lo perdés Que te tomas por culo ¡Que te vayas por otro lado, hostia! Mira, mi camino está por el mismo lugar ¡Que te vayas a tomar por culo! Ay, para mí Tú tócame los cojones Estrecha de mierda Vaya contista Vete a denunciarme Vámonos aquí Vale, hombre Estás bien No Mira, si se puso a cuatro ya Se puso a cuatro ya ¿Cómo que a cuatro? ¿De una? ¿30.000 o qué? No, más De una ¿30.000 o no? Corre, corre, más Venga, un chancho ¿Y mi buga? Dios, tengo que quitarme este pelo No Quitarlo no Ponerlo No, que esto es un gorro, chico Ah, es que no le veo nada Es un gorro de piscina Cago en Dios Para la gran payeta, eh No es que me voy a payeta con ropa Pero bueno Y escucha, ¿ahora mi primo qué? Bueno, sé Ahora nos informará Tiene una llamada, ¿no? Claro Tiene una llamada En la llamada que me lo diga Yo no voy a decir ladrillo, no, eh No, no voy a decir ladrillo Pero voy a decir que va Tengo el que va preparado en la puerta Para que lo coma Que yo quiero ver este tatuaje Perdón Escucha ¿Qué tenemos? ¿Que juntar un montón de gente o qué? ¿Otra vez? Pero vamos a estar así ¿No es bien? Joder Puta la puta música Puta melendi ¿Qué música? Ahora llenador Esto de puta madre Escúchame Mi primo está Está una de las perpetuas Está 5.000 de la perpetuas ¿Tú crees? Sí Mira, a ver Que lo van a volver a llevar En el helicóptero ¿Pero por qué hacen eso? Porque saben que si no Estamos nosotros ahí Pues pongo antiaéreos en la montaña Sí, claro ¿Cuánto valdrá un antiaéreo? Yo creo que 5 pavos 5 pavos Por amor Oíste, vamos de taxistas allí A la comisaría Pues qué perfecto Vamos, vamos De un E Joder, pero me tengo que meter A la radio esa Yo ya estoy Yo me voy a meter Espera Un segundo A ver, bajo el traje Sena el traje Grados A ver Venecha ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? No me va Aquí Rogelio Palamaya ¿Me escucháis? Dame sí Hola, hola Buenas tardes ¿Me escucháis? Perfecto 10.40 Escucha, aparte de ahí ¡Dale! ¡Dale suave cuando vaya! ¡Que yo quiero ver de este encuentro! ¡No te hagan nada y vamos a entrar! ¡Dale! 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 ¡Dale tu requie! Rogelio dándole duro al taxi No voy a... Oh, yo puedo tenerlo para mañana A ver si se va a chivar esa A ver si se va a chivar Venga, venga, venga Hola, buenas tardes ¿Necesito algún taxi? Eh, no Llegó aquí la alerta de un taxi Hola, ¿quién quiere un taxi? Estoy equivocado Tú has pedido un taxi Porque un taxi falso es una multa Pero yo no pedí un taxi ¿Qué pasa? Te estaba llamando, gilipollas Hombre, ¿qué tal? ¿todo bien? ¿Por qué eres calvo? Pues un tributo que tuvimos que hacer Pero no estoy calvo, ¿eh? ¿Qué pasa, Charo? ¿Cómo estáis? Muy bien Estoy bien ¿Qué haces? Caballero, ¿qué te he dicho hace dos minutos? Ponte la puta camiseta No me van los músculos ¡Que no lo puede hacer, gilipollas! No me van los músculos Antes de disparar, pregunta, coño Vaya policía de mierda, hostia Pero que no puede ¿Tú eres tonto? ¿Pero cómo le vistas a alguien para que se ponga la camiseta? ¡Tú eres tonto, tío! ¡Te falta un verano! ¿Me estás insultando, caballero? ¿Queréis ir para dentro o qué? No, tienes que ir tú para dentro por asesino, eh ¿Pero a ti quién te va a hablar? Llegaron la puta boca ahí fuera de aquí Que me han llamado Sí, me han llamado ¡Pero cállate la boca, tú! ¿Pero a quién te piensas que eres? ¡No eres un funcionario, tío! ¡Nada más, sí! Ayudar a los public... A la gente, a los civiles Venga, a tomar... Tomás por el culo, para adentro, payaso ¿Pero qué haces? Tú estás loco, ¿no? ¿Qué haces? ¿Se puede saber qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué puto crack! ¡Qué crack! ¡Qué puto crack este policía, eh! Lo voy a denunciar ahora mismo Dime tu número de placa Tu número de placa, ahora mismo 0673 Bueno, me lo olvidé ya Un médico, si fuese necesario Tienes derecho a no declarar en contra de sí mismo Tienes derecho a ser informado De los delitos que se le atribuyen Voy a denunciarte Voy a denunciarte 0673 0673 Tienes derecho a una llamada de no más de un minuto Voy a denunciarte Asesino ¿Has entendido tus derechos? Sí, espero la reseña ¿De qué se me acusa? Y tú te callas también, gorrita rosa Vas para adentro tú también ¿De qué se me acusa? Le hablas bien De insulto a un agente de policía ¿Pero de qué asunto? ¿Qué asunto? ¿Qué asunto? Y oíste Por insultar Me llevas detenido Hombre Y te meten en el pozo también Pero si te dije si estabas loco Por tasear a un hombre Por quitarse la camiseta Yo voy a denunciarte Tú, tira para afuera Voy a denunciarte Ahora mismo Pásame con tu jefe Con tu jefe Que tú salgas para afuera, cojones A ti se te va de la mano, eh No, no, no Se lo garantizo Yo, no pegue ahí a la puerta Que hago en su puta madre Hombre ¿Qué te pasa? 0673 Que taseó a un amigo mío Porque no puede ponerse la camiseta Tú, te puedes creer Que un delincuente me perseguía ¡Qué, torrente! Un delincuente Un puto delincuente Con un coche de mierda Me escapo del delincuente Y la policía me multa Por conducción temeraria Ir muy rápido ¿Qué hace lo que le sale la polla? Ay, Dios mío Me secuestraron antes en un autobús Y me metieron multa Por robar un autobús Cuando me secuestraron en un autobús Madre mía ¿Y tú qué tal? Yo, pues acaba de pegarle un taser El policía ese Sin más Le pegó un taserazo Por ir sin camiseta ¿Algo habrá liado? ¿Para qué le voy a ir? ¿Por ir sin camiseta? ¿Un taser? Hombre, porque sin camiseta Por la vía no se puede ir ¿Pero a ti? ¿Cómo te pega un taser Por ir sin camiseta? ¿Qué haces tú aquí? ¿Eh? ¿Qué haces tú aquí, fascia? Yo he venido a denunciar aquí a uno Me ha chocado con el macho ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Con un barra taxi Ah, vale, vale ¿Tú no vas hablando de la conchi, loco? No A buscarla Sí, buscarla Sí, buscarla Sí, me parece que estaba persiguiendo toda la policía A todo el curso de policía Ah, vale, vale Me parece que a esa tía he escuchado ahí abajo Que la he metido en perpetua Qué hombre ¿Tío qué? ¿A quién? Ah, voy a llamar Quiero un abogado, la conchi No, la conchi la vi yo antes, no, está bien No, no, está abajo Sí, 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 pero la está persiguiendo lo civil, eh, creo yo, eh Está abajo ahora mismo Ah, que se va ahora para la perpetua Yo creo que sí Porque estaba yo Me estaban procesando Y me han dicho algo de perpetua Hola, muy buenas Hola, buenas tardes Eh, bueno Pare, tú, tú, espérate, espérate, espérate Tú hacía el que... El que hemos llevado el coche, ¿no? Allí al taller, ¿no? No sé de qué me hablas Y tú estabas inconsciente No, no, pero a mí me lo ha explicado el faixa Lo he contado yo Eh, qué te diga yo ¿Hay algún taxista por aquí? Varios Yo, yo si te asiste Yo solo veo a uno Yo No, hay otro detenido para adentro Dígame que quieres Eh, hombre Es que me quedé sin grúa Vale, pues vamos, digo, ne Venga Perfecto Venga, nos vemos Tú qué haces por aquí A ver, yo aquí Jorge, creo que te banearon No me banean, no Ay Pero necesitas eso, ¿no? Vamos Sí, 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 vamos Tengo que ir al taller Cago en Dios Le metió un taresherazo un policía a mi compañero Por ir sin camiseta Joder, por lo menos avísale antes, ¿sabes? Madre dios A ver Ah, de una ¿Al mecánico o no? Sí, al taller Vale, eh, tengo que cobrarle ya, vale Sí, a ver, sí Son 300 con 4 centímetros, con 4 euros Nada de algún dios Eh, dime tu paypal Rogelio, Freddy, ¿estáis por ahí? Ipa, Ipa Sí, estoy aquí, eh Tengo un problema Tengo un alcatel Eh... Dime, dime Eh, al igual para las 9 y media necesito un par de taxis Podríais venir Eh, posiblemente, sí Hola, jefe Hola, jefe Buenas tardes Tengo que hablar contigo Si quieres puedes hablar conmigo Eh, sí, Rogelio, ahora mismo estoy un poco liado Habla con el jefe Que yo ahora no puedo, ¿vale? Te comentaron lo que casi pasa, ¿no? No ¿Cómo? ¿Cómo que no? No, no me han comentado nada, pero habla con el jefe Bueno, hablamos ya Venga Sí, ahora mismo no puedo Perfecto Luego hablamos Luego hablamos, veñe Todo bien Eh, eh, tú Parte Estás topo Soy tu jefe, coño Pero estás topo, jefe Vale, vale, vale Madre mía Soy tu jefe, dice el su normal Caja, con Dios Chupa polla Hostia, veo que por aquí no estás Esta me lo decís Perdón, jefe, es que estás un poco topín, ¿sabes? Pues gracias, gracias por avisar Díse, no díse, no dí ni lo que dijiste Jefe, topo Ya está Bueno Pues nada, yo ya te la pagué, eh ¿Qué dices? Que ya te la pagué Ah, perfecto Es que ahora llaman muy pocos taxis Nada, nada, si yo tenía un colega que era el jefe de los taxistas antes Sí Parecía que estaba muerto de hambre Nadie lo llamaba O normal Bueno Bueno, muchas gracias, compi Veñe Hasta luego Hasta luego Cuidado Ay puta, este coche tío Hola, buenas tardes, ¿estoy bien? Joder, macho, ya me soltaron Normal, ¿pero te moltaron? No, me moltaron Choro, empecé a hablar en la isla de la cazama y ya me soltó Suplapollas Es un hijo de puta, choro ¿Dónde estás? Estoy llegando, mira, ya estoy aquí en comisaría Soy el taxi ¿Qué te hace? Pero no me escurraron bien Sí, yo llevé a uno ¿Pero esta dimusín? Es mía Es mía ¿Cada dimusín es? Sí, es mía Sí Es mía, choro Pero si esta es la delana de Kleto Bueno, pues ahora es Voy a decir si alguien tiene un taxi, que esto siempre funciona Bueno, yo voy a currar un poco Venga Hola, ¿quién pide un taxi de vosotros? ¿Alguien pide un taxi? Linda canción Yo soy otra canción de un chaval que está allí, ¿eh? ¿Alguien me pide un taxi? Sí, yo estaba allí Un pel... Ya estoy, jefa, ya estaba... Hay un problemilla ¿Alacleto? No lo coques No lo coques Me hizo algún problema el principio de mí, que es la cefa ocupada Vale, perfecto, muchas gracias, Anacleto Soy yo, Gerardo ¿Y entonces qué he dicho, Gerardo? Soy Anacleto He dicho Anacleto Sí, soy Gerardo Hostia, es verdad Perdón, jefe No se va a repetir más No pasa nada, ¿eh? Pues ya estoy yendo pa' allí, Roberto Pa' la serie ¿Por qué Roberto? Gerardo, Gerardo ¿Cómo se ha dado hoy lo que hacía la cosa? Eh... Muy bien, muy bien Yo creo que la jefa lo he quitado y no ¿Qué pasa? La jefa... Gerardo, tú... Mira, estoy aquí contigo, Gerardo ¿Qué pasa? Gerardo, tu novia es la jefa Espérate Tu novia es la jefa, Gerardo Sí, ella es la jefa La jefa, jefa La jefa es tu novia Yo soy subjefe Tú eres subjefe Que también he encontrado... También controlo Pero ella es la que... La que tiene la última palabra Pero tú... O sea, es tu novia Sí O sea, tú te la zoomes Sí A la jefa Sí, exacto Y dime tú cómo cojones conseguiste hacerte la jefa Es un poco dura, pero bueno, al final te la acabas haciendo Que si es un poco dura, me cago en Dios Pero con las cosas que no le gustan son muy duras Pero con las cosas que le gustan son muy dulces Puede ser Es que hay mucho baboso en esta ciudad, lo sabes Y ya le pone muy nervioso Vale, pero un momentiño, una cosiñe, espere Bien Gente, voy a acabar ya el directo ¿Cómo que me va a dar el de Twitch? Espere Gente, voy a terminar el directo, voy a ver qué ha pasado A mí no me sale nada en Twitch Por favor, por favor Y si mañana hay el directo, pues hasta mañana Y si no, pues... Pues hablamos, no sé, no sé qué ha pasado Hablamos, gente Hasta mañana Como lo mueve esa muchachota Metiéndole el lembo a vos que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le metes el lembo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Que ya te metes el nombre